Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar T.S. Elliot. ¿Listos para una nueva aventura llena de aprendizajes? Bienvenidos al quinto día de la gira internacional. Pero antes de comenzar, debemos llenarnos de muchas energías. Eso será con un delicioso y nutritivo desayuno que nos proporciona Yahoo Sweets Madrid. Este desayuno es tipo bufet. Después de deleitarnos y alzar las energías con la primera comida del día, vamos a continuar con la primera parada, que es el Teatro Rialto. Este es el último día de webinar, titulado Nuevos Retos para un Mundo Nuevo. Se hablará sobre la opinión del colectivo empleador sobre la información universitaria en ámbito del turismo, fuga, atracción y fidelización del talento, reto del sector turístico, el entorno laboral en un nuevo paradigma del sector turístico, revolución digital. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias y además muchas gracias por cumplir el tiempo exacto que te habíamos pedido, que esto siempre se agradece y además muy importante. Yo me quedo con tres ideas de lo que has dicho, la falta de personal, que creo que esto va a seguir saliendo, el tema de la formación y el tema de la retribución, porque es verdad que el tema de la retribución hace muchos años que los que hablamos de esto hablamos de la retribución emocional, de los sistemas retributivos y cuando llegas a una crisis, cuando ves estas carencias en las organizaciones, en épocas de crisis, todo esto tiene mucho más valor y es importante que podamos transmitir este mensaje. Pablo, creo que tenías un problema de volumen, te lo digo por si vuelves a intervenir, de bajar el volumen para que no se acople. Pues vamos a seguir con la siguiente ponencia de Martí Casadasuz-Fa, director de la Agencia de Cualidad del Sistema Universitario de Cataluña y él nos va a hablar sobre todo de formación, de formación en el ámbito turístico. Martí. Muchas gracias, Emma. Bueno, la Agencia de Cualidad Universitaria fundamentalmente es una agencia que lo que hacemos es elaborar los títulos universitarios en Cataluña y de aquí voy a sacar algunos datos relacionados con el ámbito de turismo que probablemente son extraprobables al resto del Estado. De tres o cuatro fuentes distintas, seleccionando algunos temas relacionados con turismo y algunos, concretamente los primeros, referente al grado universitario de turismo, aunque es verdad que no toda la gente que va a trabajar en centros turísticos han hecho este grado, obviamente. Primero, respecto a la oferta de plazas y la demanda de los estudiantes. Pues hay una cierta crisis. Ahora en Cataluña tenemos 1.080 plazas para el lado de turismo. En primera opción está bajando mucho y este año, datos de este año, en pleno COVID, menos de la mitad se llegan en primera opción. Es decir, aunque al final todas las plazas se acaban llenando, menos de la mitad son estudiantes que en primera opción querían hacer algo relacionado con el turismo. Si además tenemos en cuenta que de estos estudiantes el 10% desaparece, abandona al cabo del primer año en mediana y el 10% cambia de estudios, pues bueno, hay un cierto problema de atracción de estos estudios claramente. ¿Están satisfechos estos estudiantes? Estoy hablando del grado de turismo y luego hablaré en general. Bueno, en mediana están más o menos satisfechos. Tanto comparamos, aquí salen las siglas que pone SU, que es el sistema universitario catalán. Comparado este grado de turismo con el resto de grados del sistema catalán, más o menos estamos en la media. La satisfacción de 0 a 10, vamos a decir, es 7. En la satisfacción global, veis aquí, es 6,5, un poco por debajo de la media. La media del sistema catalán es un 7, yo siempre digo, es un notable. En el ámbito del turismo están un 6,5, que sería un bien en nuestra categoría de cuando yo he estudiado, vamos a decir. Bueno, más o menos están, vamos a decir, relativamente satisfechos. Esto no es un mal dato, pero es evidente que falta mejorar, hay impulso para mejorar. Inserción laboral, que es el tema, claro. Y esos estudiantes se insertan. Los dados de esta encuesta de inserción laboral es justo antes del COVID, pero que obviamente ha cambiado una barbaridad. Pero es verdad que nos pueden dar un poco de idea de hacia dónde estábamos, de hacia dónde podemos ir. Bueno, primero, como todos los estudiantes de grado, en toda Cataluña todos se trabajan. Más del 90% acaban trabajando a cabo de tres años y prácticamente la totalidad pueden trabajar de aspectos universitarios. Es verdad que en el ámbito del turismo, en el grado de turismo es un poco más bajo, está cerca del 80%, pero donde es más bajo es… Bueno, sí, pero trabajan de lo que han estudiado. Aquí sí que baja muchísimo. Es verdad que solo el 70% de estos que trabajan, muy inferior al resto del sistema catalán, pueden trabajar de aquello que habían estudiado. O sea, tienen que buscar la vida en cualquier otra cosa, aunque luego veremos que hay trabajo. O sea, que de momento no pueden trabajar de aquello que habían estudiado. El tipo de contrato salario bruto más o menos era, vamos a decir, pre-COVID, similar al de resto de titulaciones. Pensad que aquí estamos comparando con maestros, ingenieros, todo el tipo. Pero más o menos la salida de ir a trabajar en turismo, pues más o menos era similar al resto. Pero sí que hay un aspecto importante, que es que hay un elevado porcentaje, cerca del 50%, que no volvería a repetir la titulación. La mitad de la gente no volvería a estudiar estos estudios. Tenemos en cuenta que el 70%, normalmente en los institutos universitarios, 70-75 sí que volvería. Aquí es de las situaciones peores, vamos a decir, del sistema catalán. ¿Por qué no volverían a estudiar? Bueno, por varias razones. La primera porque el diseño o la calidad de la titulación no me ha acabado de convencer. Quizá no damos, las universidades no dan aquellas competencias por las que comentaba anteriormente la decana que necesitan a las empresas o que ellos mismos necesitan o creen que deberían empezar. Hay mucha gente, 50% que dice que no han acabado de convencer. 50% porque no es la salida laboral que buscaban, quizás por las condiciones, vamos a ver luego por qué. Y el 40 y pico por ciento tenía otros intereses, que justamente es lo que hemos visto al principio. Hay un 45% que entra en la titulación sin… bueno, no diremos de rebote, pero no había entrado donde quería y ha acabado haciendo turismo. La cual cosa siempre es un problema para… alguna vez está titulado. Obviamente, estos números han cambiado mucho con el COVID. Hicimos un pequeño análisis de cuánta gente… en procesos de ERTE, seis meses más tarde, desde el marzo a octubre, cuánta gente se habían dado de baja de su edad social, vamos a decir. Claramente, ya veis que el turismo está arriba de todo. Es la primera afectada que os tengo que contar a vosotros. Y aún estábamos de ERTE, o sea que luego cuando ha terminado, pues luego ha bajado muchísimo. Y luego preguntamos, y con esto termino muy rápido, a los empleadores. ¿Qué pensáis de la gente que viene a trabajar? Aquí no incluyo solamente el turismo, incluyo todos. Aquí hay gente básicamente de ADE, de Derecho, de Informática, etc. ¿Qué pensáis de la gente graduada universitaria, que viene a trabajar a vuestras empresas? Bueno, primero que tenga titulación es importante. Y luego lo que miramos son algunos factores de contratación que son saber idiomas, competencias personales, competencias sociales y competencias cognitivas. De hecho, viendo esto, creo que todo lo que es contenido universitario, vamos a decir, lo que son hard skills, vamos a decir, yo creo que son más o menos por saber. O sea, más o menos pensamos que son competentes en aquello que nos he enseñado. Lo que les falta quizá más es soft skills, vamos a decir, que sean personales, sociales y idiomas. En este caso, idiomas pasa arriba de todo. Es verdad que en las otras titulaciones, idiomas siempre tienen mucha importancia, en turismo más que nadie. Eso tampoco es un descubrimiento. Pero fijémonos que, en cambio, lo que sí que es relevante es que el 70% de las empresas tienen dificultades para contratar. Esto es elevadísimo respecto al resto de sectores que estamos estudiando. En el resto de sectores, más allá de medicina y maestros, que aquí en Apple es distinto, en estos sectores estamos hablando del 50% de las empresas con dificultades para contratar. Aquí es muchísimo más elevado, 70. Hay muchísima más dificultad. ¿Por qué? Les preguntamos. ¿Por qué tenéis dificultades a contratar? Por dos cosas. Lo que decíamos antes, porque faltan estas competencias. Hay algunas competencias que no sean estas soft skills, que también no sean de este río bien. Y también por la aceptación de la jornada laboral, la tipología de la jornada laboral, que obviamente es distinta que en otros ámbitos. ¿Cuáles son estas competencias? Tenemos unas transversales. Fijaos que lo que es formación teórica, documentación, etc. Lo que puede dar la universidad, yo creo que casi está arriba de todo. Son menos importantes que dos muy importantes, que es idiomas, otra vez, salen aquí abajo de todo, y capacidad de resolver problemas y toma de decisiones. En el fondo, una soft skill, una capacidad que quizá también en algunos puntos debería dar la universidad, pero es obvio que es más difícil que la de. ¿Y cuáles son las competencias transversales, no transversales, específicas a mejorar? Pues otra vez, prácticamente lo mismo. La gran mayoría, la capacidad de trabajar en situaciones complejas, intensas e imprevistas. Está aquí puesta abajo de todo, otra vez, soft skills. Fijaos que estas competencias están diseñadas específicamente para turismo, están diseñadas con los decanos de turismo. Fijaos que arriba están las que, yo voy a decir de una forma rápida, las que más fácilmente o más históricamente hemos venido dando en clase. Conocer los principales agentes, comprender el impacto del turismo, la dimensión cultural del turismo. En cambio, las que son soft skills, que son más difíciles de trabajar, sobre todo en grupos grandes, todavía es más difícil de trabajar, son las que van más buscadas y las que impactan en que, aunque haya gente estudiando, aunque haya, necesitamos mucha capacidad. Les preguntamos también a los trabajadores, bueno, cuando has fichado el chico, chica, chaval, esto es al cabo de tres años, al cabo de tres años que has sido de la universidad. ¿Estás satisfecho? Pues bueno, está bien. Siete y medio, que es un notable, viendo para, bueno, yo a mi hijo al siete y medio le digo, hostia, pues salgo un ocho, ¿no? Pero bueno, está bien, después del proceso de sección que nos ha costado, bueno, la gente es competente y, por tanto, la universidad demuestra que en este ámbito está formando personales competentes, pero tiene un ámbito claramente de mejora. Ya estoy, llevo los 10 minutos justos con las conclusiones. Parece que puede haber una sobreproducción de personas graduadas en turismo. Hay mucha más, vamos a decir, no señalan las plazas, ¿vale? O quizás no sabemos atraer a aquellos estudiantes que podrían trabajar. En el grado de turismo, me incluyo, que no es el único que trabaja gente que va a trabajar en hoteles, servicios. Las competencias transversales, no es un descubrimiento, son el reto. Salen las seis de cada diez empresas o cuatro de cada diez identifican déficits en capacidad de trabajar en situaciones complejas, capacidades analíticas, vamos, competencias transversales. Y a pesar del margen de mejora, en general pensamos que el sistema está satisfecho con los graduados que están haciendo las universidades en este estudio catalanas, pero parece que es bastante general para el resto convenio del Estado español. Gracias. Muchas gracias y también gracias por este ajuste en el tiempo y por lo interesante, ¿no?, de que es fundamental el tema de la formación para luego tener este ámbito y este nuevo entorno laboral. Nuestro tercer ponente, Xavier Martín Canal, fundador y director general de Turi Jobs, y nos va a hablar de la fuga, de la atracción y de la fidelización del talento. Gracias. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que se trata de este tema, ¿no?, en un foro de estas características y justamente, bueno, siempre lo decimos en nuestra compañía, ¿no?, el talento es el que marca la diferencia de las compañías, pero muy especialmente las compañías turísticas es un elemento diferenciado muy importante, ¿no? Qué interesante también escucharte, las soft skills serían como las nuevas hard skills, ¿no?, o sea, realmente las soft skills ya no, está casi mal incluso llamarlas así, ¿no?, porque se han convertido realmente en un elemento tan importante y de eso también hablaremos. Bien, ok. ¿No? ¿No? ¿No quiere? A mí me funcionaba, ¿eh? Sí. Lo he bajado. Ok, gracias. Bien, Pablo antes me ha comentado un poco sobre este tema, pero quiero hacer un poco incidir sobre este aspecto, que es el contexto actual, ¿no? Bien, si hablamos del momento que estamos viviendo, estamos viviendo un momento de punto de inflexión en cuanto a la curva de crecimiento de la población activa europea, ¿no? Entre el año 2000 y 2020, fijaros que esta población activa creció un 3%, la previsión 2020-2040 es que exista un decrecimiento del 9%, ¿bien? Una de cada cuatro personas en 2050 tendrá más de 65 años y esta situación en España es incluso más flagrante, ¿no? Por lo tanto, se está reduciendo la masa de población activa dispuesta para cubrir muchísimos puestos de trabajo que van a venir. Y hablo a nivel genérico, ¿eh? Hablo a nivel genérico, pero obviamente esto va a tener un impacto muy importante en lo que es el sector turístico. Permitirme poner un poquito de contexto lo que es el sector turístico. Y estos datos que os compartimos aquí son de diciembre 2020, noviembre-diciembre 2020, donde un 48% de las empresas hablaba ya abiertamente, como es lógico, de lo que es una fuga de talento. Un 75% de los usuarios estaba en una situación de búsqueda activa de empleo. Y, ojo aquí, muy relacionado con lo que hablábamos, un 43% valoraba el buscarlo fuera de lo que es la industria turística. Y luego un 25% aparte lo valoraba hacerlo en un futuro. Con lo cual, realmente, datos preocupantes a la hora de hablar de lo que es el pool de talento para la industria turística. Bien, estos datos tienen que ver con nuestra plataforma de empleo y tienen que ver con una comparación entre la temporada de verano 2021 que acabamos de vivir versus la temporada de verano 2019, donde hemos visto una reducción de la demanda. Y es un tema muy recurrente, ¿verdad? Hemos escuchado muchas noticias que hablan de ese tema de dificultades para encontrar talento. ¿Cómo puede ser? Qué locura, ¿no? Con la tasa de paro, antes Paro también lo ha comentado. Los datos nos constatan justamente esto. Hemos tenido un incremento de ofertas de empleo, es decir, más empresas publicando ofertas de empleo versus 2019, un 3%, lo cual me parece bastante significativo, teniendo en cuenta que la economía turística no está 100% recuperada, como ya hemos hablado antes. Sin embargo, la demanda, el interés por parte de los profesionales, se ha visto reducido en un 24%. Y esto es muy significativo. Nosotros tenemos un KPI muy importante, que es justamente la media de inscritos por oferta. Se ha visto sustancialmente reducida, ¿no? Y esto también hablaremos que tiene implicaciones ahora de determinadas estrategias por parte de las empresas, ¿no? Hablamos de… hemos hablado ya de fuga de talento. Esta fuga de talento hay muchos elementos que influyen en ella, ¿no? La competitividad. Y tenemos que hablar abiertamente de los salarios, sin prejuicios, sin miedo. O sea, hablemos de esto. ¿Qué tal se está pagando la industria turística? ¿Qué condiciones se están ofreciendo? ¿Cuán competitivo es esto versus otras industrias que han entrado de lleno durante esta pandemia a contratar talento? Hemos visto, y nosotros lo hemos vivido en primera persona, nos han venido empresas del sector gran consumo a captar talento en nuestra plataforma, por ejemplo, cuando esto históricamente era impensable. Gran consumo, logística, sanidad, han sido los grandes tractores de empleo durante estos 19 meses, ¿no? Pero eso ha provocado, justamente, muchas personas que han cambiado el sector. Y, oye, ¿qué ha pasado? Pues no se está tan mal fuera del sector turístico, ¿no? A lo mejor este es el planteamiento que muchas personas han hecho. Y esto creo que como industria debemos ser autocríticos y pensar, oye, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? ¿Y qué es lo que podemos cambiar o mejorar? Hay muchos elementos, ¿no?, que han afectado a esta demanda de empleo, ¿no? Porque hay esta baja demanda. Obviamente, los ERTE han tenido un impacto. Eso es innegable, ¿no? La percepción de un sector mucho más inestable, sobre todo al inicio de la pandemia, tuvimos una prensa muy injusta de cara a la industria, ¿verdad? Yo creo que se cebaron excesivamente con el sector y eso perjudicó radicalmente a la imagen de lo que es el sector. Ha habido un cambio total en cuanto a la estacionalidad, los periodos de tiempo de contratación provocados justamente por esta estacionalidad. Bueno, se ha trabajado cuando se ha podido, esto no coincide con los tiempos que manejamos anteriormente. Esa movilidad que ha existido tradicionalmente en el profesional del sector pues también se ha visto truncada por cuestiones obvias de dificultades de movilidad. No hay que olvidar también un cambio de paradigma, un cambio de prioridades por parte del empleado, del profesional. Podemos hablar de motivado por las nuevas generaciones que están entrando, podemos hablar de que justamente la pandemia ha recolocado las prioridades, bueno, hay muchos motivos, pero justamente hay un cambio de expectativas por parte de los empleados del sector. Lo que está claro es que, y aquí os puedo hablar también, desde el punto de vista de, tú y yo formamos parte de un grupo internacional de plataformas de empleo, hemos presenciado en muchos países con plataformas generalistas y lo que se llama el talent scarcity, la dificultad para encontrar talento, es una cuestión mundial, es una cuestión mundial que afecta a todos los sectores, a muchísimos países, de una forma más potente de lo que es Europa y en concreto el sector turístico la está afectando y va a afectar. O sea, vienen momentos complicados desde el punto de vista de captación, de atracción de talento, y es por eso que es importante que nos pongamos a trabajar en ello lo antes posible. Más allá, por ahí un poco rápido, Emma. Más bien, más bien. Sí, perfecto, gracias. Sí que hay un ejemplo, ¿no? Porque en Estados Unidos la cadena Marriott anunció hace pocos meses que tenía 10.000 posiciones abiertas. 10.000, ok, Estados Unidos, ok, Marriott, pero 10.000 posiciones abiertas. Entonces, yo siempre soy de parecer que las cosas que pasan ahí luego nos van a ir llegando de una forma u otra, ¿no? Pues es este el escenario. Es verdad que cuesta interiorizar esto con las tasas de paro que tenemos, pero la realidad es que lo estamos viviendo y lo vamos a vivir, ¿no? Realmente vamos, como sector, tenemos que ir hacia un camino de trabajar muchísimo más el cómo atraer y sobre todo el cómo fidelizar. Hablamos siempre de fidelización de clientes, ¿verdad? Pues hablemos de fidelizar a nuestro cliente interno también, que es nuestro colaborador. ¿Cómo vamos a hacer para fidelizarlo? Para no dar solamente noticias negativas o un contexto negativo, también algunos de los elementos en los cuales pensamos que se puede trabajar o que hay que tener en cuenta, es el concepto, y también lo mencionabas hace un momento, ¿no? Tenemos un trabajador que está empoderado en el sector, que sabe perfectamente, oye, ya que hay escasez, estoy más buscado que nunca, me voy a hacer valer. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esta circunstancia, ¿no? Otro elemento es que las personas cada vez más, los profesionales buscan estar alineados con el propósito y los valores de la compañía. Y aquello que suena muy metafórico, muy metafísico, pues pasa a ser muy importante. Es decir, oye, ¿cuál es tu propósito como compañía, no? ¿Cuáles son tus valores? Explícamelos. ¿Me siento alineado? ¿Estoy conectado contigo o no? Y eso va a ser importante para tomar una decisión. Luego también la experiencia, la experiencia previa a entrar a la empresa y durante mi colaboración con la compañía. Son elementos que a lo mejor no tenemos tan en cuenta, pero que son fundamentales. Desde el primer impacto que tengo con ese potencial colaborador hasta que el primer día que se incorpora a la compañía, ¿cómo es ese día? ¿Cómo diseñamos ese día, por ejemplo? Elementos relacionados con el bienestar del empleado, cada vez más valorados, ahora más que nunca, justamente potenciado por el tema de la pandemia. Y luego el tema del teletrabajo, porque si bien es cierto que estamos en un sector en el cual la presencialidad es súper importante y que ocupa un mayor porcentaje de las posiciones, es innegable que también hay que tenerlo en cuenta y ver en qué lugares es factible y viable, porque justamente aporta mucho valor a los profesionales. Bueno, esta es una pirámide que se me gusta intentar compartir. No voy a decir que es como la pirámide de Maslow, pero tiene mucho que ver, justamente. Y aquí justamente es lo que os decía, la propuesta de valor. Históricamente hemos hablado en la industria mucho de, bueno, qué sueldo ofrezco, qué tareas tienes que hacer, cuánto te pago, listo. Bueno, pues no, hay realmente un cambio de, repito, de paradigma aquí, que tenemos que ser conscientes de ello y justamente el sueldo es súper importante, el sueldo es la base, esa es la estructura a la que sustentas toda esa propuesta. Y por lo tanto tiene que ser potente, tiene que ser, repito, sustentar. Y eso es lo que te va a hacer justamente competitivo, esa relación contractual. Pero luego te hay una serie de elementos que te puedan poder ayudar a diferenciarte y a hacerte único. Y es ahí donde creo que las empresas tienen que también, una vez tienen esta base potente trabajada, que no significa pagar el que más, ni solamente hablar de subidas de salarios, sino tener realmente una propuesta en la que, oye, esa propuesta salarial tenga un sentido, pero también ser conscientes que podemos ofrecer cosas que tienen que ver con la parte más experiencial o emocional. El propósito, también ha salido ahora hace un momento, pero el propósito es un elemento que ayuda a conectar de una forma muy importante con nuestros colaboradores y que juega un papel fundamental. En este momento pensamos que, y también lo quiero compartir, nosotros tenemos relación directa con muchísimos departamentos de recursos humanos y lamentablemente durante toda esta pandemia todos hemos tenido que hacer esfuerzos a nivel económico, la supervivencia económica pues ha sido, obviamente, la prioridad, pero también quiero compartir que nos ha sorprendido en algunos casos el cómo el rol de la figura de recursos humanos se ha visto, bueno, o muy reducido o ha tomado, a veces, bueno, un rol más administrativo que no un rol más de gestión del talento, que es donde pensamos que tiene que ir. Esperemos que esto se vaya revirtiendo, deseamos que se vaya revirtiendo porque pensamos que justamente la figura de recursos humanos, de talento, es más importante que nunca. Aparte para recuperar emocionalmente los equipos que se están reincorporando, pues obviamente con sus afectaciones, esto ha sido muy duro para todos, pero también para diseñar estas estrategias a futuro. ¿Cómo vamos a captar talento? ¿Cómo vamos a hacer atractivo nuestra oferta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahí hay una estrategia que trabajar también. Hablamos, por lo tanto, del employer branding, todas esas estrategias de comunicación persuasiva, cómo vamos a hacer, que hablamos mucho también de la parte de captación de cliente, porque sin el ingreso del cliente no hay nada más, pero tenemos que aplicar también esas técnicas que ya sabemos, como industria, aplicarlas al mundo de recursos humanos. Hablamos del employee value proposition, ¿cuál es tu propuesta? ¿En qué te puedes diferenciar? Y todo, cualquier tipo de empresa tiene algo con lo que se puede diferenciar. A veces un negocio pequeño, pero yo, ¿cómo? Sí, tú también tienes algo, seguro, que puede encajar con cierto tipo de talento. El problema es que a veces no sabemos ni cuál es nuestra propuesta ni a qué tipo de público de talento vamos. Y ese es un ejercicio de interiorización que hay que hacer, que a veces es complicado, pero hay que abordarlo. El viaje, el employee journey, ese viaje, entender cuántas veces contactamos con ese potencial talento y de qué forma le vamos a impactar, qué imagen estamos generando, qué mensaje estamos dando, ser consecuentes con lo que prometemos y luego lo que entregamos. Eso también es un elemento muy importante. En definitiva, también, toda esa transparencia en la comunicación. Para acabar, y casi a título de anécdota, lo que es la oferta de empleo se ha visto, sin ser muy radical con la palabra, pero se ha valorado menos, cada vez menos, y tiene una importancia fundamental. Es el escaparate. Muchas veces es la primera toma de contacto con un potencial talento, que a lo mejor no va a ser tu colaborador ahora, lo va a ser en el futuro. Y es un elemento que, aunque parezca increíble, se trabaja de una forma demasiado laxa. Es un elemento que hay que... Es una oportunidad justamente para explicar los valores de la compañía, para posicionarte como marca, para explicar esa experiencia, qué es lo que le quieres ofrecer como experiencia laboral a ese colaborador. Lo hacemos muy bien para vender a clientes, tenemos mucho margen para trabajar en cuanto a esa atracción del talento. Y, sin más, lo dejáis aquí. Gracias. Muchas gracias, Xavier. La verdad es que esta aportación que haces del espíritu crítico, yo creo que es importante, tanto en el ámbito de ser críticos en el tema de salarios y ampliamos salarios a sistema retributivo, que lo estáis haciendo muy bien, estáis hablando mucho de esto, y también la aportación de cuál es el papel de los recursos humanos. Cuando estamos hablando, que lo decía al principio, de personas, yo siempre lo digo, y aquí estoy barriendo para casa como abogado laboralista, pero es que es cierto, el principal prescriptor que tenemos son nuestras personas. Luego, cuando dejamos en segundo plano o dejamos estos recursos humanos como, a lo mejor, pues como meros gestores de nóminas para desmerecer ese trabajo, que también es muy importante, y no entramos en todo el ámbito de lo que es la gestión del talento, los sistemas de retribución, las políticas de compañía, que es un ámbito enorme, pues con esto, cuando no estamos preparados para las situaciones críticas, nunca estamos preparados para las situaciones críticas, pero si no tenemos los deberes hechos, peor. Yo creo que es un poco lo que nos podemos llevar de este COVID. Muchas gracias también cumpliendo aquí el tiempo. Por último, al ver que siempre es el peor de los ponentes siempre, el último, Albert Curbella, es el director regional de selección de la empresa Eurofilms, que es una empresa líder, como todos sabéis, en selección. Albert. Bueno, primero, buenas tardes y gracias a todos. Antes de poner la presentación, os explicaré una pequeña introducción de quiénes somos, porque de ahí caerá todo en cascada y entenderéis mejor los datos que contamos. Ponemos la presentación. Hoy hablaremos del entorno laboral en este paradigma del sector turístico. Nosotros, como empresa y de manera muy resumida, somos la empresa nacional líder en gestión de personas y fijaros que digo personas y no recursos humanos, que va alineado con lo que estábamos diciendo. Nosotros no pensamos que las personas seamos un recurso a gestionar y eso va en línea con lo que hemos venido comentando todos y eso ayuda a entender el poder que tienen los empleados satisfechos en las organizaciones. Como resumen, somos una empresa a nivel internacional, estamos con 130 oficinas, trabajamos más de mil personas y damos empleo a más de 20 mil personas. Dentro del sector, yo quería analizar esta situación del COVID como ha afectado al sector turismo. Para mí es importante que hagamos una comparación con el 2019. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el 2020 para todos es un poco borroso y quiero comparar lo que ha hecho este año en los meses de verano que es esos meses de esplendor en el sector. Lo que nos hemos encontrado y la realidad es que ha habido un 50% de posiciones en total dentro de lo que es el trabajo temporal cubiertos de camarero, camarero, camarera. El 8% de todas las ofertas publicadas de empleo son de este sector, del sector turístico y el dato más importante para mí es que hemos tenido un 67% menos de contratos en el mismo periodo si comparamos con el año anterior. Luego, todo esto lo iré desarrollando y también contaré la parte positiva. Nos gusta ser positivos pero yo creo que los datos son realistas y te dan la información del sector. ¿Cómo han afectado los ERTE? Esto veníamos comentando antes que al final hemos tenido una solución de ERTE que puede ser mejor o peor pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo ha afectado? Pues hemos tenido dos situaciones. Las personas afectadas por ERTE han tenido la oportunidad o la obligación en muchos casos de pensar oye, este sector está muy tocado por esta crisis, tengo que hacer un cambio laboral que a lo mejor antes nunca se habían planteado y luego nos hemos encontrado con una segunda situación que además muy focalizada en las islas de yo trabajo en el sector turístico y vivo en esas zonas, trabajo la temporada de verano y luego me quedo ahí viviendo que se han encontrado en una situación de no hay trabajo porque hay esta crisis del COVID me vuelvo a mi lugar de origen ¿no? Y esto nos ha afectado en un futuro cuando hemos tenido esas necesidades de contratar a personas porque esas personas ya no residían donde históricamente se necesitaban. ¿Qué sucede con los ERTEs en general? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos vivido desde un punto de vista o de otro, un ERTE siempre es una situación difícil primero para el trabajador y segundo para el empresario antes comentábamos antes de empezar la situación que ha sido de caos también para el empresario de cómo gestionar un ERTE qué es un ERTE etcétera pero nosotros siempre hemos apostado y queremos como consejo a las empresas que lo mejor ser transparente explicarme la situación y eso nos puede ayudar mucho a solventar problemas futuros como empresa que una de nuestras actividades es el trabajo temporal en todas las crisis siempre somos los primeros en notarlo y los primeros en salir de ellas ¿no? y la parte positiva es que a final de este periodo de verano de este 2021 ya hemos empezado a notar pues un aumento significativo de los pedidos de personas para trabajar con nuestros clientes hemos tenido en algunas situaciones crecimientos de 10 veces más a lo que estábamos acostumbrados así que yo creo que también es importante como decía antes tener esa mentalidad positiva de que pues estamos yendo hacia donde nos gustaría ir a todos yo creo que siempre hay que tener en mente lo importante que es este sector para la economía nacional antes de que hubiera la crisis era creo recordar en torno al 12% de nuestro Producto Interior Bruto y un sector tan importante tenemos que todos ¿no? ayudar a que vuelva a estar donde estaba las nuevas generaciones dentro del sector turístico o hostelería ¿qué es lo que sucede? para nosotros es importante entender cuál es el paradigma el primero es la transformación digital yo creo que no hay nadie aquí que no tenga ese mantra ¿no? que es realidad de las empresas nos tenemos que digitalizar todas no hay excusa no hay ninguna empresa por muy pequeña que sea que no se vaya a digitalizar y en el sector el turismo influye por dos lados ¿no? el primero es todos esos procesos de back office va a haber que digitalizarlos esas empresas que no digitalicen van a notar en su cuenta de explotación pues un resultado negativo y luego si queremos atraer esos jóvenes que muchos de ellos son nativos digitales si no estamos digitalizados como empresa no vamos a poder atraerlos ¿no? este sector es un sector que siempre cuenta con nuevas generaciones las nuevas generaciones muchas veces cuando empiezan optan por este sector por la flexibilidad porque les permite compaginar con estudios etcétera etcétera y es ahí donde tenemos que captarlos y luego además es un sector que aboga por la profesionalización ahora explicaré el sector turístico permite empezar con una posición y poder desarrollarte dentro de una compañía y crecer ¿no? en línea con esto ¿qué es lo que nosotros creemos y muchos ya hemos hablado hoy que es importante en este sector y en todos ¿no? porque la gente joven ¿qué es lo que busca los trabajadores que tenemos ahora y son jóvenes o los que empezarán mañana? lo primero algo más que dinero esto ya lo hemos contado venimos de una mentalidad donde las personas lo que más buscaban era el dinero y los compañeros ya lo han contado que ahora lo tenemos abajo de la pirámide ¿no? luego el perfil de personas jóvenes buscan compaginar la vida familiar la vida del ocio con la vida laboral luego somos y me incluyo una formación perdón una generación que somos más emprendedores que ahorradores y nos gusta esas empresas donde nos ayudan a desarrollarnos y luego estamos muy unidos a los valores esto para mí es muy importante por dos motivos y hablo de caso personal yo tengo mi padre que trabajó 30 años en la misma empresa 30 años no importaba si estaba bien o estaba mal tú entrabas en una empresa y te jubilabas ahí ¿no? actualmente pocas personas entrarán hoy en un trabajo y se jubilarán en 30 años y las personas tienen una facilidad de cambio brutal si nosotros nuestros valores no los tenemos bien solidificados no sabemos cuáles son y no buscamos personas que estén alineados con estos valores las personas se irán es muy importante que busquemos personas que les gusten los valores que se sientan cómodos con los valores que tenemos como empresa y eso nos permitirá la retención del talento que como antes decíamos es más costoso buscar que retener ¿no? como dato en el 2025 se prevén dos cosas una que no aparece aquí que es la creación de 10 millones de empleos en este sector a nivel mundial y se prevé que el 75% de la fuerza laboral sean personas que ahora son jóvenes personas que son nativos digitales con lo cual lo que os estoy contando cobra mayor peso aún me gustaría abordar que va alineado con lo que hablábamos antes la movilidad de los profesionales del sector a otros sectores esto lo hemos comentado todos y además creo que lo hemos visto como decía con los ERTE ¿no? ¿qué sucede? para nosotros como empresa que ayudamos a conectar el talento con las empresas lo que nos gusta es ayudar a que esos trabajadores posibles trabajadores candidatos encuentren la mejor empresa ¿qué pensamos de este sector? lo primero queremos ayudaros y queremos ayudar al sector con los tips que hemos dicho a poder encontrar talento joven y también poder volver a captar a esas personas que se fueron a otro sector y que como antes decíamos no se está tan mal habrá personas que pensarán no se está tan mal y otras personas que echarán de menos el sector tenemos que volver a engancharlos y luego este sector como decía siempre ha sido históricamente uno de los más fuertes el 12% del PIB me parece una barbaridad somos un país además donde el turismo tiene mucha importancia están saliendo muchos competidores a nivel internacional que están poniéndose las pilas a nivel de turismo pero tenemos que aumentar los esfuerzos para que la gente quiera trabajar en nuestro sector y en línea con esto a mí me gustaría dar cuatro tips que yo creo creemos como empresa que tendríamos que hacer para intentar reducir este gap entre las ofertas y el mundo laboral lo primero formar a los jóvenes una mayor formación nos permite tener mejor candidatos cualificados y nos permite tener candidatos que están mayor tiempo en las organizaciones lo segundo informar creo que es muy importante hacer una labor informativa de que es nuestro sector trabajar en el sector no es solo trabajar como camarero trabajar como recepcionista también significa poder tener una carrera profesional poder desarrollarte entrar en una posición en una organización y acabar teniendo una posición de responsabilidad si eso es lo que quieres la tercera es mejorar los turnos y la flexibilidad laboral lo que decía antes los jóvenes de hoy en día quieren compaginar la vida personal ocio familiar con el trabajo tenemos que ser capaces de ser flexibles para poder ser atractivos y finalmente lo que decía hacer un plan de crecimiento un plan formativo donde los trabajadores vean que sus skills como decíamos se ven formadas lo que hacemos ahora no lo haremos de aquí 10 años de aquí 5 años y por tanto tenemos que formar continuamente a los trabajadores y con ello termino así que muchas gracias muchas gracias al ver realmente la receta de estos 4 tips para este gap que es realmente el hilo conductor de lo que habéis dicho todo pues muy interesante ya estamos mucho en tiempo no sé si hay alguna pregunta me dicen que hay una y a ello vamos hola 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 vamos un poco rápido porque vamos fuera de tiempo pero bueno primero de todo estoy bueno tengo el corazón un partido como decía la canción porque por un lado estoy muy contento porque por primera vez en el BTM se incorpora una mesa muy interesante que es hablar de personas y de formación que es el principal elemento de la cadena de valor y por otro lado bueno si me ajusto a la poca motivación en los estudios de diplomatura el abandono de los estudios tal como decía Martí que no volverían a estudiar la carrera en falta de motivación para los trabajadores actuales etcétera 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 a Estados Unidos a ver si Marriott me da uno de los 10.000 puestos de trabajo que tiene para nosotros bueno el ERTE evidentemente no ha ayudado lo hemos vivido este verano vale es decir sí que ha sido una medida paliativa tanto para empresas como para trabajadores pero tal y como decimos en Guita Hotels ha anestesiado muchísimo al personal el ERTE nuevo que empieza a partir del 1 de noviembre con esa formación entre comillas estimulada por no decir obligada tanto para empresas para que te acojas ese 40% extra que son en la acción como para que los trabajadores en un aumentador se puedan formar bueno yo hablaría de Lloré de Mar donde la plantilla media de la planta hotelera posiblemente está por encima de los 25 años ¿qué me vas a decir a mí después de 25 años haciendo de camarero a camarera de piezas o recepcionista que ahora me tengo que formar perdón entonces yo creo que como se decía en alguna de las mesas hay que cambiar la legislación hay que motivar y como tú decías Albert también yo creo que estamos hay que darle la vuelta y hemos de cambiar las formas de pensar y hemos de tener muy en cuenta realmente las nuevas las nuevas incorporaciones que tenéis y que tienen en otra forma de pensar también las que no somos tan nuevas ¿de acuerdo? no sé lanzo una pregunta es que es muy frustrante tener tan poco tiempo para una mesa y para un tema que necesita toda una jornada gracias si nosotros también lo decíamos que si nos dieron un día podíamos hacer ¿me dicen que hay otra pregunta? sí y luego ya sí hola sí buenos días María Bellanet directora del CED me sumo a las felicitaciones de Roberto por esta mesa tan interesante y realmente creo que habría mucho mucho trabajo que hacer a partir de aquí de entrada yo quisiera afirmar que la formación es una palanca para la transformación del sector para la calidad de servicio para la innovación en la oferta y en definitiva para el futuro pero estamos seguros que tenemos retos tan grandes como los tiene el propio sector turístico por lo tanto debemos afrontarlos y asumirlos juntos y creo que este es un reto importante me gustaría decir también que los alumnos que están en las escuelas y en las universidades formándose en turismo han escogido este sector para estudiar y en principio para trabajar por lo tanto cuidemos de entrada este talento que ya lo tenemos que lo tenemos que cultivar y que creo que es un gran activo para trabajar y luego después de escuchar a la doctora Ana Garriga siempre tan interesante ella hablaba de intervención quirúrgica bien pues yo creo que en formación y no solo universitaria sino también formación profesional quizá también deberíamos trabajar y aquí con las instituciones académicas universitarias y de educación y con el sector una cierta intervención quirúrgica porque el sistema y el señor Casas de Sus lo conoce mejor que yo ofrece ciertas limitaciones para la velocidad para la flexibilidad para valorar las universidades aplicadas es decir universidades no científicas sino muy próximas al sector para el cual están trabajando y quizá si se planteara aunque fuera a nivel de piloto alguna intervención quirúrgica adaptada pues igual podríamos sumar entre todos y avanzar un poco más muchas gracias muchas gracias pues con gran dolor de mi corazón aquí tenemos que dar por finalizada esta mesa nos lo apuntamos para el año que viene queremos volver y dar las gracias también a Pablo desde Londres por haber podido intervenir y a los tres ponentes que tenemos aquí muchas gracias muchas gracias muchas gracias Emma Gombert y la resta de ponentes de esta taula sobre el mundo de los recursos humanos del trabajo de Capón va al sector está claro que la pandemia y vamos ya con otro tema ha comportado un proceso de aceleración de la digitalización un proceso que el sector ya había iniciado algunos más tímidamente otros de una forma más más intensa hacía algunos años pero que ahora según algunos expertos esa transformación digital tiene ya tintes de auténtica revolución una revolución digital que hará cambiar también la forma de gestionar el turismo tal como lo teníamos entendido hasta ahora pero entre otras pues hay otras preguntas que podemos formular cuando se plantea la siguiente mesa coloquio es si tiene límites esta revolución digital el entorno online hasta donde va a ser posible o conveniente para ello llamaré en primer lugar a Carma Peiró la señora Carma Peiró por favor señora Carma Peiró que es directora de la Fundación Visualización para la Transparencia VIT que trabaja con los datos los organiza y los sirve pues muy de una forma ya pues muy preparada para que se entiendan estos datos y ella misma les va a presentar ahora los invitados de esta de esta mesa sobre revolución digital tiene límites Carma cuanto puedes si me dan ok espera que pues pues vamos a ver si tiene límites esta transformación digital y revolución digital que se está comentando durante toda la jornada no ayer hablábamos estoy haciendo un poco de tiempo porque los están microfonando no es que diga con los justos de tiempo que vamos aquí Carma enrollándose no ayer hablábamos de si tenemos que decir transformación digital o tenemos que decir revolución digital no y quizás es importante este matiz lo que está claro es lo que se ha dicho en la mesa anterior no es necesario este paso este paso tecnológico hacia abrazar todo lo que nos está llegando como introducirlo en la gestión en la implementación en la innovación dentro del sector turístico y hay que explorar también como es el título de esta mesa si todo vale porque tengamos aquí inteligencia artificial la tenemos que poner en todas partes porque tengamos aquí muchas herramientas nuevas útiles que pueden ser útiles en el sector turístico hay que implementarlo a toda costa es una cuestión que vamos a debatir con los ponentes que enseguida paso a presentarles como decía la innovación tecnológica hace años ya que nos está cambiando las vidas no solamente este sector en todos los sectores nos cambia no solamente eso sino las reglas del juego y se ha dicho en todas las mesas anteriores se ha mencionado de alguna forma se han mencionado los datos cada vez tenemos más datos este big data datos masivos que son tantos que nos apabullan y que a veces no sabemos ni interpretarlos ni expresar que están diciendo pero son importantísimos para tomar decisiones voy a pasar a presentar a nuestros ponentes en primer lugar tenemos a salvador a mi izquierda tenemos a salvador antón qué tal buen día él es director del departamento de innovación turística de Eurecat y profesor de la universidad Rovira Virgili él es un experto en el análisis de las dinámicas de cambio en los destinos turísticos en la globalización del ocio y en el impacto de las nuevas tecnologías sobre el turismo y los destinos que de eso venimos a hablar a su lado está Ana Mongeu ella es consultora senior de dinamización de clústeres y responsable de la iniciativa clúster TIC Turisma de Acción la agencia de la competitividad de la empresa del gobierno catalán en el objetivo el objetivo mayor de esta agencia es ser estímulo para las empresas y todo lo que significan tecnologías con macrodatos inteligencia artificial o la internet de las cosas son conscientes de que cada vez van a ser más necesarias en estas empresas Mongeu además es de la opinión que el turismo debe ir más allá e introducir la sostenibilidad económica medioambiental y social vamos a ver cómo esto se puede lograr con tanta tecnología buen día Víctor a su lado está Víctor Goitia él es responsable de marketing del patronat de turismo Costa Brava Girona encantada el patronat cuenta con más de 30 años de trayectoria y se suma todos los proyectos tecnológicos que puedan significar siempre un motor económico de la zona y bueno claro el turismo la movilidad la industria 4.0 es parte de vuestro leitmotiv de decir va adelante y por último voy a presentar a Álvaro Carrillo de Albornoz él es director general del Instituto Tecnológico Hotelero y justamente la semana pasada se estaba celebrando el ITAC Innovation Summit dedicado a los datos y a la inteligencia artificial como claves para la recuperación turística o sea que más a punto con esta mesa no puede ir bienvenidos a todos vamos a hacer dos bloques muy ángeles no hay presentaciones les voy a controlar el tiempo ya están instruidos ellos y bueno quiero hacer quiero que hagáis una primera intervención sobre de qué manera o sea que hagáis una radiografía de cómo ha afectado y sigue afectando al sector turístico esta pandemia global pero no nos centremos a ello sino más bien cómo habéis aprovechado esta grave crisis para apretar el acelerador y si podéis poner algún ejemplo de cómo en vuestras áreas habéis avanzado en este año de pandemia y empezamos por ti Salvador si gracias Carme buen día a todos buenos días de hecho la palabra las acabas de decir tú ahora es la palabra es aceleración aceleración cuando hablamos de aceleración aceleración de procesos aceleración de necesidades aceleración de respuestas también y en el ámbito de la digitalización yo creo que hay algunos elementos clave que hace falta poner de relieve en primer lugar algunas cuestiones sobre las cuales hemos colectivamente avanzado bastante poco también debido a cómo ha ido diríamos moviéndose la sociedad en estos últimos tiempos y en términos de aceleración en primer lugar y se ha hablado algunas de estas cuestiones se han hablado anteriormente pero no tanto desde la perspectiva digital sino desde otras perspectivas hablaríamos de sincronización socialización y smartfonización si queréis vosotros que son tres elementos claves y que han jugado un papel importante sincronización en la toma de decisiones el today tonight la reserva para hoy para ayer bueno para mañana esto es algo que ha ido cada vez más y ahí ha habido que tener una capacidad de respuesta rápida la socialización en el sentido de cómo han jugado el papel que ha jugado la confianza que depositamos en las redes sociales a la hora también de tomar decisiones y cómo esto afecta a la propia gestión de los establecimientos o los destinos y la smartfonización si queréis vosotros en el sentido que bueno depende un poco de los países pero estamos ya cerca de aún más en general más del 40% de los ciclos de viaje completos que se reservan directamente a través del smartphone no es ya un tema digital en general sino es un tema de este aparatito que tenemos ahora mismo todos encima de la mesa en nuestro bolsillo en esto hemos ido adelante hay otras cuestiones que quizá han empezado a trabajarse y se ha acelerado también en esta dirección pero que han requerido están requeriendo un poco más de tiempo yo en este sentido hablo de la hibridación y de la desmaterialización ¿la hibridación de qué? la hibridación de la experiencia turística esa experiencia turística que se realiza en el lugar donde se va pero que incorpora elementos de gamificación elementos de recomendación elementos que son digitales y que intervienen en la experiencia turística mientras están en el lugar después estaría lo que he dicho la desmaterialización que es exactamente lo contrario como lo digital se incorpora a el lugar de residencia al lugar donde vivimos a esa anticipación a esa inmersión si se quiere previa o a esa si se quiere también hablarlo así en términos de seducción habría otros elementos en esta dinámica de aceleración que quizá están un poco todavía menos desarrollados a pesar que se ha avanzado en este sentido hablaría directamente de algo que tiene que ver con la mesa anterior que son los procesos de sustitución de sustitución en este caso de por ejemplo algo que se ha dicho aquí de procesos productivos dentro que requieren personal concreto es decir estas personas que están trabajando en el sector y que bueno la previsión es que en la medida que sus actividades sean más y más automatizables en estos casos habrá se profundizará más en estos procesos de sustitución y finalmente a otro nivel pondría otras dos dinámicas que a mi modo de ver también son interesantes en términos de aceleración que son la integración la integración esta idea que en estos momentos como decía un consultor norteamericano cerca de un 60% de las personas desearían tener en una sola aplicación toda la resolución de todos aquellos aspectos que se requieren para el viaje en concreto todos ellos cuando digo todos ellos quiero decir que en la misma app pueda estar identificado para el alquiler del taxi y para abrir la puerta del hotel esto significa un proceso de conectividad mucho más mucho más mucho más importante de lo que estamos acostumbrados hasta el momento estamos estamos en esta dirección pero estamos acostumbrados y finalmente la descarbonización la utilización de todo esto en términos de algo que supongo que se hablará posteriormente que es la sostenibilidad y si tengo solamente un minuto quiero hacer un medio minuto quiero hacer una reflexión final en relación a cómo ha afectado os quiero decir que miréis la contraportada de la libreta la contraportada de la libreta que tenéis pone Fundación Clement Guitart para la formación turística y la solidaridad yo creo que aquí en estas dos palabras formación turística y solidaridad hay dos elementos importantes cuando hablamos de turismo hemos de pensar y hablamos de digitalización en turismo a qué nos referimos cuando hablamos sobre turismo porque seguramente cada vez más y este es otro proceso de aceleración resulta que hablaremos en nuestras posiciones laborales las grandes empresas ya están ahí pero también las pequeñas no solo de social media manager sino que hablaremos de chief data officer hablaremos de citizen data scientist hablaremos de business data scientist hablaremos de data artist y estos van a ser trabajadores del sector turístico pero trabajadores en un ámbito que hasta ahora pues no lo tenemos muy presente pero están ahí están ahí y son importantes y significa una transformación total de este sistema y qué decir de la solidaridad efectivamente si para algo tiene que servir este proceso de digitalización es también para la aceleración de algo que tenemos y que es muy importante tenemos sobre la mesa un reto que tenemos los retos que tenemos sobre la mesa que son muy importantes la resiliencia de los destinos la mejora de los elementos asociados a la digamos eficiencia energética la información directa al consumidor acerca de su impacto cuando está viajando porque el gran reto la gran revolución la tenemos los consumidores y finalmente el empoderamiento la digitalización para el empoderamiento ciudadano en los destinos muchísimas gracias muchas gracias Ana este primer turno cómo se ha acelerado en este año pasado muchas gracias Carmen pues la verdad es que el sector turístico siempre se ha adaptado muy rápido a la tecnología si vamos unos años atrás en los años 90 aparece internet y realmente el sector turístico es de los primeros que utiliza internet como una herramienta de marketing para promocionar los destinos luego vienen los años 2000 y aparecen los primeros PMS los primeros CRM los sistemas de reserva online cuando ya llegan los 2010 dices la tecnología se puede seguir adaptando al sector turístico pues vienen las redes sociales vienen los sistemas de reputación digital que para el sector turístico fueron mucho más importantes que para cualquier otro sector con la aparición de TripAdvisor por ejemplo y luego llegan 2020 y en el 2020 tecnológicamente estamos en la era de los datos cualquier tecnología de la que nos hablan sea inteligencia artificial sea blockchain sea internet of things es como cogemos los datos como los recogemos como los aseguramos que hacemos con ellos y en plena era de los datos llega la COVID y nos quedamos sin datos y ese es el principal reto tecnológico que nos ha traído la COVID de tener sistemas de reserva sistemas de control de pricing que son totalmente automatizados en base a datos que el sector ya iba acumulando de forma histórica llega la COVID y ya no hay más datos pero eso no quiere decir que la tecnología no se adapte a las circunstancias la tecnología también se ha adaptado a la COVID entonces la COVID hace que haya una interacción clara entre el health tech y el travel tech es decir aparece yo creo que el primer foro donde se empieza a hablar del pasaporte COVID es en foros sobre turismo para volver a viajar cuando podamos volver a viajar ¿cómo lo haremos? pues empezamos a hablar del pasaporte COVID ¿cómo controlamos los aforos? utilizamos la tecnología para controlar los aforos en destinaciones en hoteles ¿cómo podemos hacer que todo sea contactless? vamos a no tocar nada no interaccionar con nadie pues para esto también utilizamos la tecnología y también empezamos a y no son tecnologías que no existieran sino que se adaptan a la situación de la COVID y volvemos a hablar de realidad aumentada realidad virtual cómo acercarnos igual que el internet nos acercó a destinaciones en los años 90 como ahora que no podemos viajar nos podemos acercar a algunas destinaciones muchas de estas tecnologías se quedarán otras no se quedarán porque no son estratégicas son fruto de una situación muy concreta y por tanto no todas estas tecnologías van a continuar presentes en el sector turístico que el sector turístico y el sector médico o el health tech van a continuar teniendo una interacción está claro porque la seguridad como ya se ha comentado en otros foros anterior a este va a continuar siendo muy importante y hay que dar seguridad al turista pero lo que está claro es que de siempre la tecnología se adapta a las situaciones y son las situaciones las que debemos estudiar y las que debemos tener en cuenta ¿y quién va a poner límite a la tecnología? pues mi opinión es que no es la tecnología per se quien se va a poner un límite la tecnología va a continuar avanzando seguramente vamos a pasar de la era de los datos a otras eras tecnológicas pero lo que es muy importante es que sepamos cuáles son los límites cuáles son los límites que plantea el planeta el planeta tiene límites cuáles son los límites que plantean las personas las personas tienen límites cuáles son los límites que tienen las destinaciones turísticas creo que la COVID nos ha puesto delante de un espejo el sector turístico y se ha hablado en infinitos foros durante este año y medio sobre cómo transformar el sector turístico cómo vamos a salir de este momento con una visión del sector turístico renovada muy bien pues lo importante es marcar la estrategia luego utilicemos la tecnología para que esta estrategia pase a ser una realidad porque la tecnología no va a tener límite va a continuar para nosotros Muchas gracias Ana y muchas gracias y la verdad es que sobre la segunda parte vamos a hablar de esos límites ¿dónde los ponemos? porque como dices tú es la tecnología la que se tiene que adaptar a las personas y a las situaciones Víctor tienes la palabra Muchas gracias Karma Karma nos ha pedido un ejercicio un poco doloroso que es rememorar el 2020 yo creo que muchos de los presentes hemos tratado de borrar de nuestra memoria RAM del cerebro este año nefasto para el sector turístico pero también ha sido un año de aprendizaje sí que en el sector turístico habíamos tenido situaciones complejas como podía haber sido los atentados del 11S el tsunami en 2004 creo que fue el volcán islandés en 2010 pero nunca se había llegado a una total paralización de la actividad turística que es lo que tuvimos que hacer frente en este 2020 para nosotros para el patronato tenemos la mosca otra vez aquí para el patronato de turismo lo que significó es aprender a hacer las cosas de una forma distinta nosotros teníamos las acciones conceptualizadas con una presencialidad muy elevada fan trips workshops press trips presentaciones en destino todo siempre en contacto con los turoperadores con los agentes y con el público final lo que pasó con el COVID es que no pudimos volver a movernos y tuvimos que reinventar estas acciones y aquí apareció la virtualidad un ejemplo de las acciones más exitosas que hicimos este 2020 fue un workshop para el mercado francés un workshop B2B para agentes de viaje franceses en el que tratamos de combinar un poco diferentes elementos digitales hicimos unas presentaciones desde el destino a los agentes turísticos que estaban en sus casas luego hicimos una visita virtual al museo Dalí hicimos una acción de gamificación también mediante unas cajas con productos del territorio que se envidiaron a las casas y a las oficinas de los agentes de viaje que luego a través de un quiz tuvieron que utilizarlas para resolver algunas preguntas sobre el destino y al final se acabó esta jornada con unas entrevistas one to one con agentes del territorio ¿qué nos permitió esta acción? por una banda nos permitió un outreach un alcance mucho más elevado del mercado francés cuando hacíamos acciones presenciales nos centramos en una ciudad en concreto en este caso ampliamos a todo el mercado francés por otra parte también facilitamos la participación de empresas del territorio en esta acción que no tuvieron que desplazarse al destino y esto que conlleva también que el impacto medioambiental de esta acción fuera más reducido al evitar todos estos desplazamientos si bien fue un éxito en ese momento yo creo que hay que contextualizarlo a unas condiciones muy concretas yo no sé si hoy en día lleváramos a cabo esta acción disfrutaríamos del mismo éxito que tuvo en su momento debido a temas como los que se habla actualmente que es la fatiga digital el cansancio que tenemos todos de relacionarnos a través de una pantalla y como seres humanos y como seres sociales lo que echamos de menos es este contacto físico los unos con los otros muchas gracias Víctor Álvaro sería tu turno esas acciones que se han acelerado debido a la pandemia debido a la pandemia y sobre todo lo primero muchísimas gracias a la fundación por organizar por invitarnos porque se aprenden muchísimas cosas está a punto de levantar la mano en muchas mesas antes pero en fin digitalización digitalización del cliente el que nos ha puesto las pilas aquí ha sido el cliente hemos aprovechado para que el cliente se digitalizase en un año lo que nunca pensamos que iba a hacer en 5, en 6 o en 7 y os pongo un ejemplo ahora cuando pensamos en ir a un restaurante igual y todo decías ay sí pero bueno me la dejo puesta porque tengo el micro pensamos en buscar tú decías antes Salvador oye y vamos a integrar todas las aplicaciones las aplicaciones están aquí son distintas pero si hablamos con el teléfono que busque la aplicación que quiera y a lo mejor es en el tenedor o es en Google o es donde sea pero las aplicaciones están aquí y hablamos al teléfono y lo bueno es que el teléfono nos entiende y nos da los resultados que queremos aunque sean aplicaciones distintas y si encima buscamos y la búsqueda es en el tenedor tendrás un descuento y el camarero se acerca a nosotros y va con un comandero que nunca pensaste en un gran restaurante sí pero en un chiringuito en la playa que el comandero sea un comandero electrónico que esté conectado con la cocina hace cinco años nos decían eso y decíamos ni de coña o sea voy a ir a un chiringuito que reservo de manera previa por internet me hacen una oferta y me atienden y cuando te atienden te ponen un código QR y tú le haces una foto y todos vemos un código QR y ya nos sale hacer una foto hace tres años los códigos QR no valían para nada pero la pandemia nos ha enseñado a utilizarlos y todos hacemos fotos para el código QR para intercambiar una tarjeta en LinkedIn o para lo que haga falta hacemos una foto del código QR pagamos ojo y pagamos con el móvil ¿os pasa? ¿solo me pasa mío? ahora utilizamos muchísimo menos dinero que hace un año y medio y esto es por la pandemia ¿es porque la tecnología avanza? ¿o porque nos da cosa por la pandemia tocar los billetes? pero yo ahora llevo dos billetes de 20 euros en el bolsillo derecho y llevan ahí mucho tiempo porque hace mucho tiempo que no cambio dinero físico con otros entonces el cliente ha cambiado un montón y entonces los empresarios hemos tenido que ser proactivos para hacer cosas pero escuchando siempre al cliente pues estoy totalmente de acuerdo contigo que la tecnología entre comillas es una herramienta tenemos que seguir al cliente y si el cliente es tecnológico pues tenemos que seguir la tecnología donde está y a partir de aquí lo bueno de que todo sea digital es que todo deja rastro todo genera datos y los datos y los datos los datos los datos los datos nos permiten hacer muchas cosas y para cerrar en primera instancia gracias a los datos y a la inteligencia artificial podremos digitalizar los procesos y entonces lo que antes hacíamos en el ámbito físico ahora lo tendremos todo digitalizado pero el paso importante de esto no será digitalizar procesos sino con todos esos datos repensar el modelo de negocio si tú te pones a digitalizar procesos nunca creas Airbnb harás una recepción digitalizada harás una recepción más eficiente harás un servicio de pisos mucho más eficiente pero si quieres crear algo nuevo tienes que tener la visión larga tienes que tener los datos porque si no, no te valen y a partir de ahí pensar si hay un hueco un modelo de negocio una alternativa que a día de hoy no existe y esa yo creo que es la parte bonita de toda esta digitalización Muchísimas gracias Álvaro por recordarnos todo lo que hacíamos como clientes también y que ahora ya es súper normal pero ahí está y es verdad ese gran cambio bueno, habéis hablado de fatiga digital de la necesidad de la necesidad de socializar pero también de que la tecnología se adapte a situaciones y de proyectos de futuro entraríamos ahora en esta parte en la que según ahora leía hace poco un interesante informe de tendencias tecnológicas en el sector turístico que se había publicado el mes pasado hablaba de un montón de tecnologías que probablemente ya las conozcáis las tengáis en activo o en marcha o no y estáis pensando en ello como por ejemplo utilización de asistentes de voz que eso lo tenemos en nuestras casas y en el sector turístico también debe haber de robots que dan la bienvenida en hoteles como ya existen también algunos prototipos en hospitales y en otros centros de asistencia social de proponer experiencias que seguro que se han hecho en este año pasado como mencionaba también Víctor de tours de realidad virtual ya que no se puede viajar físicamente te voy a dar la experiencia pero también de la inteligencia artificial para recoger todos esos datos gestionarlos y poder encontrar soluciones y un tema importante dos temas importantes que también mencionaba el informe la ciberseguridad y después también qué pasa con toda esta cantidad de datos que necesita muchísima gestión y medioambientalmente que requiere toda esta big data todos estos datos masivos tantos desafíos que tenemos por delante pero hay límites o no en mesas anteriores se ha hablado de que a veces hay que pensar ya en cambio de roles profesionales quizás no haga falta que haya una persona atendiendo en la bienvenida en la recepción de un local o de un hotel la deshumanización a cambio de las máquinas qué límites éticos qué valores queremos respetar como seres humanos y cómo hacemos esta alianza esta sinergia entre toda la tecnología que tenemos actual que nos puede ayudar mucho pero también pensemos en conceptos como privacidad el reconocimiento facial los rasgos faciales son únicos están protegidos por ley la huella digital todo esto que ya se está utilizando cómo vamos hacia ahí el contactless ahora os voy a dar un bloque Álvaro levanta ya rápidamente la mano y vais interviniendo a vuestro ritmo hacer predicciones con respecto a la tecnología y cómo la vamos a adaptar es muy muy complicado porque yo creo que si a todos los que estamos en la sala hace 10 años nos dicen oye Apple está sacando una nueva tecnología que incorpora de serie en todos sus teléfonos se llama FaceTime gratuita para que hagáis la videollamada el teléfono no solamente servirá para llamar por teléfono sino que os vais a poder ver cuando habláis que era como la evolución de los pica piedra de los teléfonos lo siguiente es la videollamada dicen y al mismo tiempo unos rusos están montando una startup para mandar mensajitos ¿dónde hubieseis puesto vuestro dinero? ¿en FaceTime de Apple o en WhatsApp que estaban desarrollando unos rusos? yo creo que todos en nuestro sano juicio hubiésemos puesto nuestro dinero que fuese en la aplicación que estaba desarrollando Apple porque era Apple era FaceTime era lo siguiente la evolución pues resulta que no que es que los humanos no queríamos vernos cuando hablábamos de hecho no queríamos ni hablar lo que queríamos era mandarnos mensajitos asíncronos entonces ojo a la hora de hacer predicciones de por dónde va ¿por qué? porque muchas veces las predicciones parece que están basadas en informes muy muy sesudos pero es que luego el cliente es el cliente las personas somos las personas y adoptamos la tecnología y a lo mejor unas tecnologías que a día de hoy parece que son muy estrafalarias dentro de 4 o 5 años están plenamente instaladas y aceptadas por todos y otras que son como muy muy válidas y están apoyadas desde el punto de vista institucional y esto liga con la parte ética y ciberseguridad yo soy de la opinión de que con tal de acceder a lo que queremos en el móvil vendemos nuestra alma al diablo ¿acepta usted las condiciones para poder comprar la entrada para poder reservar en el parking para poder y le decimos a todos que sí y estamos asumiendo que esos datos que estamos vendiendo o que estamos dando de manera gratuita si lo gestionásemos de otra manera pues sería una película muy distinta pero el comportamiento que vamos a tener como clientes va a ser complicado no pedía que hicierais que sacarais la bola de cristal aquí ni hicierais predicciones sino más bien cuál era vuestra opinión pero lo que dices es interesante Álvaro sobre la ciberseguridad y entonces si todos aceptamos porque confiamos en quien o no confías pero tú aceptas en quien porque quieres la parte ética debería ser por parte de esas empresas o por parte de esas instituciones o de esos sectores donde ponen a disposición del usuario final del cliente final esas aplicaciones lo dejo como interrogante no estoy diciendo nada y que intervenga quien quiera Ana No, en este sentido yo antes en la mesa anterior hablaba mucho del propósito de las empresas y esto es algo que valoraremos cada vez más evidentemente yo también acepto y no me las he leído nunca pero creo que nadie lo hace es la mentira más grande de nuestro siglo acepto pero lo he leído sí pero que la verdad es que hay que confiar en las empresas y eso implica que las empresas deben tener un propósito y tienes que estar alineado con el propósito de estas empresas pero además hay que tener en cuenta que si nos centramos en el sector turístico el uso de inteligencia artificial según un estudio de McKinsey de 2018 el sector turístico estaba en el puesto 14 entre los sectores de la utilización de la inteligencia artificial después de la pandemia está en el cuarto lugar y eso quiere decir que cada vez más se automatizan procesos y se automatizan los chatbots las búsquedas las experiencias cada vez las cosas están mucho más automatizadas y es importante no deshumanizar sino humanizar la tecnología y lo que es importante creo es que tengamos claro que detrás de la tecnología siempre tiene que haber personas personas que tienen que asumir la responsabilidad de las respuestas que de un chatbot porque si un chatbot está diciendo alguna barbaridad porque ha cogido los datos erróneos pues tiene que haber una persona que detrás pueda ver qué es lo que está pasando y analizarlo siempre tenemos que hacer este ejercicio de no tratar nunca ni los algoritmos ni la inteligencia artificial como una caja negra como la caja negra de un avión y dices yo ahí no sé qué pasa pero es que lo es lo es para el usuario pero no debería serlo para la empresa no deberían ser los algoritmos tan complicados evidentemente no debemos ser tecnólogos pero debemos saber qué están haciendo nuestras herramientas las herramientas que utilizamos qué están haciendo cómo lo hacen y otra cosa que también creo que es importante es que en cierta manera debemos dejar de hablar de Big Data para hablar de Good Data porque no es lo mismo utilizamos no se pueden utilizar todos los datos sin tener un filtro previo hay que decir si yo todos los datos que tengo es sobre un mismo perfil de visitante y yo le doy esos datos a una máquina la máquina siempre va a ejercer una solución en función de ese perfil de visitante el día que viene otro perfil de visitante ya no lo tengo contemplado entonces es importante que filtremos que sabemos qué data es la que estamos utilizando de hecho hay un ejemplo muy paradigmático Microsoft en 2016 lanza a Twitter una herramienta que se llama Atai que utilizaba únicamente inteligencia artificial para contestar a los usuarios y nadie lo controló lo lanzaron y dijeron mira somos muy buenos en la inteligencia artificial vamos a tirar este Twitter y en 16 horas lo tuvieron que apagar porque era absolutamente fascista sexista y por qué porque la gente le vio que contestaba en función de lo que le decían pues la gente hizo broma con eso porque no había nadie detrás y es importante esto siempre estar detrás de la tecnología y conocer qué es lo que nuestra tecnología hace responsabilidad y humanizar la tecnología son dos factores importantes Víctor quería la palabra Sí, yo quería sacar dos temas que creo que se hablan poco en el tema de la digitalización y que creo que son de vital importancia un tema es la exclusión digital vendría a compararse como la exclusión social que es el no acceso a los entornos digitales por temas económicos por temas de conocimiento y por temas de actitudes leía un estudio y de adaptación porque a veces no están adaptados también de inclusividad temas de inclusividad Yo creo que no extrapolamos el tema de la digitalización a por ejemplo abuelos que tengan que hacer una reserva o reservar una visita al médico a través de una aplicación móvil o que tengan que pedir algún documento al ayuntamiento siempre a través de una aplicación móvil hay abuelos que pueden contar con ayuda de los nietos o de los hijos pero hay otros que se ven solos en este reto de la digitalización y es un tema que creo que se habla poco y que tiene que ser más estudiado y tenido en cuenta y el otro tema es el tema de la contaminación digital se asocia mucho al tema de la digitalización que sea un proceso limpio y yo creo que no es así tanto por la infraestructura que requiere el tema de almacenamiento de datos como por el uso que se dan a los móviles a los ordenadores que tienen un uso de vida de uno o dos años y luego los cambiamos y toda la contaminación que genera esta renovación de devices yo creo que son dos temas que tenemos que poner sobre la mesa y tratarlos de forma muy concienzuda porque tienen una implicación muy grande super interesante Víctor la exclusión digital y contaminación digital pero entonces claro exclusión digital eso implica un esfuerzo tiempo dedicación para tener en cuenta todo un colectivo o sí que puede entrar en esta exclusión digital pero también la contaminación digital es que no sé si el planeta está adaptado para hacer frente a esa contaminación digital para minimizar o reducir esa contaminación digital lo hablábamos ahora entre nosotros y decíamos el mail de gracias genera una contaminación que todos podríamos ahorrarnos o los mails en cadena de documentos adjuntos hay otros mecanismos que permiten el envío de documentos que son mucho más sostenibles que adjuntarlos al correo electrónico y son cosas que no pensamos pero son simples cambios que yo creo que pueden hacer un impacto muy importante Salgador ¿qué nos cuentas después de todo esto? Después de esto y con algunas reflexiones que ya tenía previamente pero hay una cuestión importante aquí que es que estamos hablando de turismo y digitalización pero de hecho estamos hablando de un problema que es global que requiere una nueva gobernanza global si se quiere decir así que requiere nuevos equilibrios que requieren nuevas reflexiones yo cuando planteaste esta cuestión de los límites a mí me vinieron rápidamente a la cabeza dos lecturas inspiradoras para mí puede ser que para otros también pero por lo menos para mí lo eran una que es de un tecnólogo norteamericano Kevin Kelly a lo mejor alguno le ha leído su libro The Inevitable es lo inevitable es decir estamos ante algo ante algo directamente inevitable doce fuerzas que vinculan diríamos nuestra sociedad a lo digital a lo digital y que son como dice el mismo son inevitables y que por lo tanto hay que hay que bueno hay que hay que gestionar de hecho el mismo dice lo voy a citar la copia son temas generales la copia masiva ha llegado para quedarse el seguimiento masivo la vigilancia total ha llegado para quedarse la realidad virtual se está convirtiendo en real no podemos impedir que las inteligencias de los robots artificiales mejoren pero también dice debemos controlar estos nuevos inventos para evitar daños reales y no posibles por medios legales y tecnológicos y esto es un tema de política económica de política económica de política social y si queréis de política mayúsculas de política global no solo confiar en las empresas es que las empresas debieran plantearse cuestiones que nos afectan a todos nosotros como ciudadanos y nosotros como ciudadanos debíamos empoderarnos para que las empresas o quien sea vaya en esta dirección la otra lectura que va preferencialmente en esta dirección es una lectura clásica en este caso de un ambientalista norteamericano que en el año 1966 escribe algo que evidentemente no tiene nada que ver con esto porque en 1966 este debate no existía en 1966 pero que escribe un artículo que lo publica Science que se titula La tragedia de los comunes La tragedia de los bienes comunes en inglés La tragedia de los bienes comunes y él es un especialista en superpoblación un especialista tanto decir oye, los límites del planeta la población del planeta el subtítulo del artículo es de este moledor dice el subtítulo aproximadamente estamos ante un problema que tiene solución tecnológica estamos hablando de esto pero de hecho la respuesta tiene que ser moral porque no es un tema tecnológico la respuesta es moral y esto precisamente es lo que estamos hablando aquí estamos hablando de la moralidad de hacia donde vamos y esto ahora si queréis vosotros he hecho referencia a dos cuestiones muy generales muy generales y digo esto bueno estamos hablando aquí en un foro turístico evidentemente estamos aquí para hablar de turismo pero es que a mi modo de ver y yo lo repito en muchos lugares el turismo es algo así como un epítome de la sociedad el turismo es el ejemplo ideal o paradigmático de lo que sucede en la sociedad lo que sucede en el turismo lo que sucede cuando hay una dinámica turística es lo que sucede en la sociedad y en muchas ocasiones y entre otras las digitales resulta que vamos incluso un poco más avanzados y estas cuestiones de exclusión estas cuestiones incluso de digitalización hace poco salió un informe sobre el nivel de digitalización de los hoteles como un ejemplo claro estamos hablando por lo tanto de una capacidad de aceptación de la innovación extraordinaria por lo tanto cuando reflexionemos sobre esto vamos a reflexionar precisamente y vamos a ser punta de lanza de esta reflexión sobre lo moral si queréis decirlo así en relación lo moral asociado con lo político en relación a esta cuestión de hecho cuando hablamos de ética de valores éticos estamos hablando de valores morales tenemos que cerrar ya esta mesa tan apasionante porque este es el futuro la transformación digital y tantos temas que nuestros ponentes han dejado lo inevitable lo inevitable quizás sería no sé si estáis de acuerdo conmigo y ya podemos conseguir sinergias entre lo humano que es lo primero lo que tenemos y lo artificial que es lo que parece que nos va a hacer avanzar lo tecnológico artificial y nunca y siempre con mucha responsabilidad para todas esas cuestiones que ya se han dejado aquí para velar por esa contaminación digital la exclusión digital esa socialización yo voy a vamos a cerrar esta mesa y ahora esto es un mensaje a los técnicos durante toda la jornada se ha hablado mucho de datos en la mesa anterior también sobre la falta de formación y bueno quisieras pasarles un pequeño vídeo de dos minutos que es otra manera de mostrar datos y que en el sector turístico se pueden hacer grandes cosas con estos datos este es un reportaje ¿se está viendo? este es un reportaje sobre el Airbnb en Cataluña el gran demonio en el sector para el sector hotelero y como el 87% de todo el territorio catalán está ya con estos apartamentos turísticos los puntos que se ven vacíos son los que faltan y si os fijáis aquí más de 800 municipios en Cataluña tienen Airbnb y solo quedan un centenar o un poquito más de un centenar sin nada esta es una muestra de como según se divide el territorio en nueve marcas turísticas y como la Costa Brava es la gran estrella de toda esta masificación del turismo de Airbnb dejando aparte Barcelona vemos que Salou Rosas y Lloret obviamente es donde más apartamentos turísticos se encuentran y también en Valle de Arán en la zona de alta montaña son maneras muy rápidas de dar muchísima información de mostrar gran cantidad de datos que se han analizado a partir de estudios estadísticos y después se ha presentado de una forma bastante visual y también se pueden hacer recorridos en el territorio todos estos puntos que veis es el Airbnb esto es Costa Brava y toda esa zona amarilla que si clicas en cada punto hay más información por ejemplo entramos en Rosas y se pueden introducir fotografías explicación sobre qué está pasando con este fenómeno turístico aquí podemos irnos a Begur con ese detalle del mapa en pequeñito la Costa Dorada es el otro gran punto del turismo del Airbnb y el Valle de Arán la zona de alta montaña pero hay algún lado en Cataluña donde no hayan estos apartamentos más allá de Barcelona que se concentra concretamente en tres barrios sí en Lérida en Lleida y en concreto en Osalamús que es la tierra del no turismo aquí no hay absolutamente nada bien esta es una forma de presentar un montón de datos con explicaciones este es un mapa ya estático donde se concentra y este es un trabajo que han hecho que hicieron los alumnos de la edición del año pasado del Master Visual Toolstone Power Citizens para que está avalado por la Universitat de Girona y es una muestra de cómo se puede trabajar muchísimos datos de manera muy visual en el ámbito del turismo muchísimas gracias por la atención muchas gracias Karma Pairó muchas gracias a los ponentes y la ponente y mucha suerte a la Fundación por la Visualización para que nos sirva muy trillados tantos y tantos datos que tenemos hoy en todas partes bueno llegamos al final de este cuarto BTM y lo hacemos con una ponencia singular que nos invita al optimismo o esto esperamos que es un ingrediente quizás más necesario que nunca en nuestras vidas y en nuestras profesiones la persona que ahora les presentó cuenta con una sólida formación con una sólida experiencia profesional que le permite tener una visión global panorámica de los negocios tras ejercer durante años la abogacía fundó una consultora especializada en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición y leo textualmente textos de su web que consulté el otro día y así llegó vivir corriendo o vivir cor riendo que se inspira en su lema que a reír no te gane nadie cuenta con un canal en instagram arroba vivir corriendo con más de 40.000 seguidores nos dice textualmente la ponente que siempre hay un motivo para sonreír hacer todo por reírte y reírte con todo y que en eso consiste la vida en vivir corriendo demos la bienvenida sonriendo a Paula Fernández Ochoa Buenas tardes Gracias por esta presentación y a Sandra de día en el mandamiento porque somos de un ser nuevo mundo en el que nadie cambia a costar un poco y hay que alcanza no hay que alcanza que hay que alcanza que hay que alcanza solo un teléfono que emanan de una mujer pero es que segundo viniendo de una mujer como es ella a la que admiro profesionalmente y desde luego tengo un cariño personal muy especial que es Cristina Cabañas no puedo decir que no así que aquí estoy aquí muy agradecida y con mucha ilusión por compartir mi reto habéis hablado evidentemente en vuestro sector de la digitalización de cómo es el nuevo entorno laboral conciliación formación la fuga de talentos yo os voy a hablar de otro reto más transversal a todos los sectores aplicable a vuestra vida personal a vuestra vida profesional y creo y espero que sea un reto aplicable a cada uno de vosotros en estos momentos en los que ahora tengo el escenario y la responsabilidad y desde luego todo el respeto por teneros delante quiero compartir qué es lo que me inspira a intentar que todo fluya y a intentar que os guste lo que os voy a comentar él es Paco Fernández Ochoa si lo podéis leer fue una leyenda en el mundo del esquí en los deportes de invierno marcó un antes y un después como primer español que ganó una medalla de Euron Saporo 72 ¿por qué me inspira? pues en primer lugar porque es mi padre y lo llevo no está aquí con nosotros falleció de cáncer pero está conmigo absolutamente siempre ¿y por qué me inspira? pues porque mi padre era pura pasión mi padre quienes no lo sepáis en la primera manga ganó y la segunda insisto en Japón él estaba a punto de salir y hay una frase mítica que la empleó allí la empleaba siempre porque era su forma de afrontar y de comerse la vida a bocados él dijo o gano o me mato y ganó porque además él sabía en el deporte de élite y en cualquier momento yo ahora mi primer evento con BTM es mi oportunidad de estar con vosotros y es o todo o nada o gustar o no gustar yo creo que ya los grises los hemos dejado para otra vida pues él lo dio todo y tiene su recompensa evidentemente él ganó ganó el oro y demostró que la actitud es un elemento esencial para conseguir cualquier reto que nos pongamos desde luego que la actitud ya lo veremos que se entrena hay parte de cuna pero en eso va a consistir la idea que hoy quiero compartir con vosotros que es vivir corriendo como lo han introducido por desgracia la mayoría de nosotros vivimos corriendo pero en un sentido tóxico de la palabra vivimos corriendo por una vorágine arrastrados de acá para allá llevas a los niños cógese llegas tarde al trabajo mandas siete mails mientras vas hablando por teléfono vivimos corriendo pero no no se trata de eso el vivir corriendo que yo quiero compartir con vosotros es vivir riendo el corriendo soy marquetiniana es un juego de palabras me da igual que sea corriendo de correr que sea gateando que sea nadando que sea esquiando por supuesto pero se trata de vivir y se trata de reír es una actitud la V yo la recalco mucho porque para mí V significa muchas cosas y cosas positivas significa vida significa valor significa valores significa victoria seguro que si lo pensáis se os ocurren muchas palabras con V en esta línea de actitud y desde luego de cómo afrontar y enfrentarnos a este regalo que no es otro que la vida os decía que la actitud viene de cuna sin duda lo reconozco me siento inmensamente afortunada yo he crecido bajo los valores del deporte como os podéis imaginar tenía a mi padre nos llevaba de chiquititos de bebés ya en su espalda en una mochila esquiando imaginaos ya cómo hemos crecido con esa adrenalina en las venas nos enseñó a correr nos enseñaba a cualquier cosa que de entrada podía parecer oye un reto adelante ahí estaba él empujándonos lo llevo a fuego es imposible mis tres hermanos desde luego que hemos nacido y crecido con esa forma de vivir por suerte y digo una inmensa suerte tenemos a nuestra madre que es todo lo contrario a mi padre mi madre es serenidad mi madre siempre es estar ahí mi madre es tranquilidad mi madre medita mi padre insiste era carreras y toda acción y mi madre otra forma que tenía de ayudarnos a volar siempre decía vuela que en mí podrás aterrizar porque es cierto que es que nos caemos esto era real yo me partí la rótula corriendo un maratón en el Valle de Arán una ultramaratón en la montaña y ahí estaba ella la primera en el hospital ayudándome cuando me operaron pero nos pasa en todo despidos rupturas amorosas proyectos que no nos sale bien cliente que llegamos a perder y qué es lo que hay que hacer salir adelante reinventarnos curarnos de la lesión y volver a empezar en eso consiste la vida yo aquí no podía correr evidentemente no podía montar en bici ¿qué hice? me puse a meditar me puse a nadar y a por un triatlón pues oye la vida cuando te da un golpe luego te da la oportunidad desde luego de enfocarlo de otra manera también la vida lo que te enseña o perdón de lo que se trata insisto viene de cuna y viene de actitud y el deporte es una gran escuela como os he comentado y como voy a seguir comentándoos a mí me inspiran también tres deportistas que creo que nos dejan una gran lección Gómez Noya triatleta él cuenta en una entrevista muy interesante que os recomiendo que la diferencia en el deporte y es extrapolable a cualquier proyecto y cualquier situación que tengamos en la vida es hacer las cosas cuando no nos apetecen a él no le apetece levantarse todos los días a las seis de la mañana y correr 30 kilómetros o nadar dos kilómetros o montar en bici 180 pero sabe que la diferencia entre llegar y no llegar entre ganar o no ganar es precisamente eso hacer las cosas cuando nos cuestan o cuando no nos apetecen en segundo lugar Perico Delgado ciclista él dice que por desgracia la sociedad estamos creando iconos victoriosos que parece que solo vale ser el número uno y nos estamos olvidando él dice gané 11 perdón corrí 11 tours pero es que gané uno y para ganar uno he perdido muchos me he tenido que retirar he quedado segundo tercero cuarto último pero es que en eso consiste la vida el deportista claro que tenemos como objetivo ganar pero no es lo que nos define lo que nos define es esa actitud lo que nos define es esa capacidad de superación esa lucha esas ganas de darlo todo y de conseguirlo todo y luego otro deportista que quiero compartir con vosotros que creo que también nos deja una gran lección fue mi tía Blanca Fernández Ochoa que también que en paz descanse mi tía en el 88 también estaba a punto de ser la primera española campeona olímpica en Calgary primera manga primera todo apuntaba favorita mi padre además estaba retransmitiéndolo en directo allí y es lo que pasa en el deporte y en la vida por centésimas por un mal gesto por mil circunstancias te quedas fuera y ella se cayó y perdió los cuatro años de entrenamiento que supone mental y físicamente estar preparándote para unas olimpiadas como cualquier persona humano pues estuvo a punto de dejarlo todo y a decir oye que hago yo ya tuvo dos gestos uno le regaló a mi padre el dorsal y lo que ella puso es el destino ha querido dejarme a mitad de camino pero jamás podrá quitarme el orgullo de ser tu hermana la de un campeón olímpico porque el deporte te enseña a perder te enseña a saber que hay mucha gente buena y mejor y que te puede ganar pero que hay que sobreponerse y volvió a intentarlo y se presentó cuatro años después en Albertville y ganó de nuevo la humildad y de nuevo la capacidad de lucha de superación y de sacrificio ganó fue el bronce pero desde luego que nos supo ahora a todos y en especial desde luego que a ella y con estas lecciones o de vida con esta cuna que os digo que llevo en vena de siempre que esforzarse hay que superarse hay que luchar hay que ponerse retos hay que seguir olimpiadas nadie se imaginaba y disculpadme la expresión pero hay muchos titulares de prensa de aquel entonces que decían un españolito ha ganado en Japón porque es que no éramos un país de deportes de invierno y más de una vez digo hombre si mi padre un españolito en el 72 ganó el oro ¿cómo no voy a poder conseguir ese cliente? ¿cómo no voy a acabar esta carrera? ¿cómo no voy a ir? desde luego que es una lección y así ha crecido pues me he esforzado muchísimo he estudiado derecho como han introducido he sido abogado de derechos económicos he hecho un PDD en el IES otro máster en ESADE la carrera de música no he parado no he parado lo reconozco estoy orgullosa y aquí un pero creo que estaba más orgullosa por el orgullo que sentían los demás por mí y algo me fallaba ahora os lo contaré no algo algún brillo en los ojos desde luego que dejaba de de estar y por desgracia más de una vez somos conscientes o pegamos el cambio cuando tenemos una desgracia cuando un shock nos da una fuerte sacudida y es entonces cuando abrimos los ojos y vemos qué estamos haciendo la vorágine que llevamos todos que hablábamos antes de ese tóxico vivir corriendo ¿verdad? que cual hámsters estamos dando vueltas una rueda y no sabemos ni a dónde vamos que no paramos es cierto pero con qué dirección más de una vez no lo sabemos y a mí me pasó cuando mi padre le diagnosticaron cáncer y además un cáncer que sabíamos que era terminal antes o después pero nos enseñó que la vida tiene fecha de caducidad y que no sabemos cuándo él lo decía decía oye es que la duración no está en nuestras manos pero la intensidad sí tuvo mi padre supo vivir porque quienes le conocierais y si alguno me lo habéis recordado era pura carcajada era una persona divertida era una persona que os digo que se comía la vida a bocados yo recuerdo venía al hospital iba al hospital a verle y hombre pues entras triste entras pues compungido porque además no sabías cuándo iba a ser la última vez que le iba a ver y recuerdo que es que salía llorando del hospital mi padre contaba chistes en su situación decía oye mira no os preocupéis si tan mal allá arriba no se tiene que estar cuando no vuelve ninguno pero papá todo era así de hecho le llamaban la pacoterapia y a mi padre le cogían en la silla de ruedas y le llevaban por el hospital en la clínica Anderson Madrid pues a ciertas habitaciones de otros enfermos que no llevaban la enfermedad como la llevaba mi padre pacoterapia contando chistes era tremendo y lo decía escribí un libro durante este tránsito de aquí arriba y explicaba que la vida es como un slalom que hay que pasar puertas cambios de peralte que harán más difícil o menos el descenso pero que jamás que jamás hay que rendirse y en todo nos lo recordaba y nos lo decía perdonadme los antitaurinos mi padre era muy taurino y decía cuando el médico le dio la opción de tenía que darse la última quimioterapia le dijeron mira Paco si es que te vas a morir y ya no tienes defensas ya lo estás pasando mal no te la vamos a dar mi padre se enfadó dijo que no me la dais vamos hasta el final yo voy a morir como un millón en el centro de la plaza y no como un manso bueno pues se la dieron porque era así era genio y figura desde luego total que en este entorno en este contexto esta es una foto cuando él estaba ya muy mal pero salió a la calle fue entrevistado por el mundo se puso así en medio de la de la carretera y dije este soy yo bueno pues me dijo oye Polilla que es mi mote familiar me dijo ¿eres feliz? me quedé helada a lo mejor os parece una pregunta normal con mi padre esto no era habitual con mi padre estas conversaciones no existían nunca mi padre era corre salta venga esquijamos tal y jamás había hablado de nada así que es algo que hasta incluso la enfermedad hay que darle las gracias claro me quedé muy sorprendida y me dijo mira Polilla yo me voy a morir con 56 años pero seguro que he vivido más que todos vosotros juntos dice así que por favor haz lo que te dé la gana en la vida ojo desde los valores y sin hacer daño a nadie pero prométeme una cosa y esta es la promesa que le hice y que hago lo imposible por cumplir y es que a reír no te gane nadie claro en aquel entonces me emocionó no entendí bien las cosas pero pero sí dio un giro y comprendí más de una vez que es cierto que él nos había enseñado a superarnos nos había enseñado siempre a ir a más pero a disfrutar de la vida que no se nos olvide y sobre todo pues porque él era una persona sana era un deportista y te viene el cáncer o te viene cualquier otra situación como estamos acostumbrados por desgracia a ver y se te acaba se te acaba así que desde entonces fue cuando dije toda la razón papá esto va por ti y cambié os decían sí yo era abogado trabajaba en Garrigues Garrigues es uno de los despachos pues desde luego más competentes y competitivos con lo que todo ello conlleva ¿no? y dije se acabó sacudo el traje gris me he visto de verde o de lo que haga falta y voy a empezar a hacer aquello por lo que me brillan los ojos empecé monté mi consultora dejé el calorcito de la nómina para empezar a vivir como autónoma además me decían pero eres autónoma hombre di que eres empresaria o emprendedora pues es que soy autónoma y es que no me importa os lo contaré después pero pues le di un giro radical formo parte de la junta directiva de la Federación Española de Deportes de Invierno tengo mi propia marca que se llama Vivir Corriendo desde la que soy embajadora de otras marcas de eventos solidarios tengo una serie de cargos de cometidos de proyectos incluso monté un restaurante me fue fatal lo perdí todo pero no os riáis fue duro pero forma parte para mí decir oye lo quería intentar pues claro que lo intento esa lección me llevo ese dinero lo pierdo pero no pasa nada porque en esto consiste desde luego la vida y en este giro fue cuando me empecé a dar cuenta de hecho este es el logo de Vivir Corriendo esta V que os decía esta sonrisa pues desde luego que empecé a grabármelo a fuego en la piel si veis aquí esta imagen es corriendo la de Serrán es una carrera que se corre en el desierto del Sáhara entre Marruecos y Argelia es una carrera por etapas que a mí me cambió también porque yo creo que se trata y vosotros lo sabéis de experiencias de vivir experiencias y el silencio del desierto sobrecogedor desde luego me marcó esta foto no sé si podéis participar os lo agradezco que os inspira esta foto veis esta imagen que os dice venga alegría me encanta la sentía pero raudales que más absoluto o sea eso lo tengo ya tatuado libertad pero por todos lados era la reina del desierto que más os dice fuerza ganas es que solté el astre es que aquella carga social que muchas veces llevamos todos encima por nuestra educación por nuestra cultura por nuestros valores pues me pesaba y con el chip que os dije que empecé a darme cuenta y esa promesa que hice mi padre de que a reír no me gané nadie empecé a decir oye me pongo el mundo por montera insisto dentro de ciertos parámetros y dije voy a vivir y voy a vivir con mayúsculas y voy a seguir viviendo y os voy a enseñar porque verdad que esta imagen os dice libertad quiero que me digáis que os dice la que vais a ver ahora y va muy en la misma línea pero además sin ningún tipo de vergüenza ¿sabéis que llevo puesto? ¿qué os dice esta imagen ahora? van a decirlo con ojo ¿qué os dice esta imagen? es que para mí va muy en la línea de lo que yo sentí ahí os lo explico esto es de mi padre y lo uso no os creáis que esto es un atuendo un outfit de mis shows lo uso y corro con ello y más de una vez a mí me han dicho pero si es de hombre y oí ¿cómo que es de hombre? ¿qué pasa? pues es de hombre el deporte como la vida yo creo que hay muchos momentos en los que el talento no tiene género es de hombre que dice hombre pero Paula no está sexy mira vamos a ver una cosa uno es que a lo mejor no quiero estar sexy porque se presupone que toda mujer queremos estar sexy y más cuando hago deporte dos ¿qué es sexy? ¿una mujer exuberante? vale no soy una mujer exuberante y es que para mí el sexy está en nuestra actitud en nuestro corazón en nuestra cabeza en lo que hacemos sentir a los demás ahí para mí está el sexy entonces dejémonos de puñetas y yo en esta etapa os he contado mi liberación profesional pero comencé a vivir mi liberación personal y entendí muchas cosas que yo de niña iba viviendo con ciertos miedos a mí me ponían un vestido y es que me entraba sarpullido yo quería ponerme el chándal coger la bici e irme a montar en bici a mí igual me regalaron una muñeca y yo la miraba de aquella manera y yo digo pero ¿y ahora qué hago yo con la muñeca? pero claro era una niña te tiene que gustar la muñeca y con todo fue así esta dicotomía de lo formalmente o lo socialmente atribuible a tu género y lo que yo sentía es que era otra cosa y empecé a reírme empecé a soltar lastre empecé a decir con naturalidad pues sí estoy soltera y no necesito decir single porque es más chico porque parece que no, estoy soltera y no pasa nada princesa es que nunca ha querido ser princesa parece que las mujeres tenemos que ser ese punto delicado ¿por qué? pues no ni princesa ni quiero príncipes que más de una vez algún hombre me ha dicho yo soy tu príncipe azul que mal vamos o soy tu media naranja ¿cómo que media naranja? yo no soy media naranja yo soy una naranja entera es una persona completa es que no lo entiendo tenemos muchos estereotipos que nos han marcado y a mí me marcaron para mal de verdad que me pesaban tenía una mochila que era imposible correr por ese desierto con esa mochila y solté ¿qué más? no me he casado no tengo casa ni hipoteca vivo de alquiler los viajes esta es otra yo ahora me iba al Everest pero por el COVID no he podido hacerlo y el último de los últimos yo fui al Kilimanjaro y recuerdo un verano que yo estaba preparando mi viaje y me dijeron alguien de mi entorno muy cercano pero Paula ¿por qué no haces un viaje normal? te vas a un hotel que seguro que me diréis que sí te vas a un hotel la pulserita o incluir la hamaca tumbadita al sol y descansas es como una persona normal pero vamos a ver ¿por qué como una persona normal si a mí no es lo que me hace feliz? yo creo que ya estamos en un momento de la vida en que insisto sin hacer daño a nadie pero hay que arriesgarse hay que asumir retos hay que tomar este tipo de decisiones que son las que realmente nos ayudan a vivir esta vida con absoluta plenitud e intensidad y en ese contexto desde luego que yo he seguido avanzando personal profesionalmente perdón antes de antes de entrar ya en el cierre del reto es que intento adaptarme a horarios a timings también os quería decir y lo habéis visto y lo habéis hablado contextualizado en cómo está el entorno ahora ha cambiado mucho la vida no nos está esperando y que estamos intentando hacer o que debemos hacer desaprender las reglas que ha pasado y lo habéis hablado en más de una mesa el talento en la mesa de recursos humanos o humanos con recursos me gusta decir a mí ya no hablamos de jefes es que es obsoleto necesitamos líderes el chip de empleado es para matarlo el chip de empleado no existe tenemos que ser emprendedores intraemprendedores trabajar por proyectos dar el 100% en cada reto que asumamos el contrato indefinido es que ha muerto es papel mojado yo cuando firmé el mío pensé que estaba blindada recuerdo el primero allí en guerrillas y digo ya está tengo la vida resuelta si es que mañana te vas a la calle todo este entorno ha cambiado la titulitis también antes además si la decías en inglés valía mucho más no vaya a ser tu mesa noble hoy no es el tener hoy vale el ser sí sí tienes estos cargos pero quién eres y el quién eres es tu marca tu esencia tu yo de verdad tu parte personal también cuando trabajo con mucho cliente gestionando su marca tienen miedo o tenéis miedo a abrir parte de vuestra parcela personal porque antes es cierto que no estaba bien visto es que ahora como no sepas algo de la vida personal de alguien algo insisto hay parte privada y hay parte personal pero eso es lo que nos une yo he tenido momentos con clientes en los que al mirarnos los ojos hemos dicho tú corres yo corro tal conectas y fluye pues es que vivámoslo así es desde luego la situación la realidad en la que estamos viviendo también ha cambiado mucho la COVID la pandemia nos ha hecho pensar el hámster que os decía que éramos antes nos ha permitido parar y darnos cuenta también de de ciertos pesos que llevamos por ejemplo como es la la aceptación a mí me frustraba yo pensaba en aceptación y digo de perdedor aceptar el que al contrario siempre luchar ostras no hay que darse cuenta de cómo no hay que frustrarse con ciertas cosas cómo hay que aprender a soltar otras y cómo hay que aprender a adaptarse a fluir adaptarse a los cambios que es lo que este sector y este entorno este contexto nos están nos están dando ¿verdad? y es que basta ya basta ya porque y lo entiendo es humano nos ha paralizado esta pandemia hemos sufrido pérdidas personales hemos sufrido desde luego pérdidas económicas la salud económica de nuestro sector pues la mayoría o por no decir todos nos hemos visto desde luego muy dañados pero también nos ha dado la oportunidad de ser mejores y si no coincidís seguro que coincidís conmigo nos ha hecho yo creo que bastante más humanos de lo que éramos antes yo recuerdo el salir a aplaudir a las 8 de la tarde y estar viendo a los vecinos como todos nos mirábamos como ostras qué momento de estar unidos de sentir que formábamos parte de un todo esto es absolutamente real y más de uno nos hemos dado cuenta que en ese confinamiento ¿qué echábamos de menos? yo la piel yo el abrazo de mi familia el abrazo de mi gente de mis amigos nada de lo material y todo esto yo creo que ha dejado huella y nos ha dejado una necesidad de este nuevo entorno que hablamos de asumir el reto de ser más humanos de ser mejores cuando las circunstancias se ponen peor de que ahora los revolucionarios la alegría da mi igual más una vez me critican y me dicen pero Paola con la que se está cayendo ¿qué haces riendo? yo perdona es que yo creo que es cuando más hay que reírse en redes sociales me dicen más de una vez pero ¿por qué siempre estás riendo? le digo mira yo solo te digo una cosa imaginaos que entráis en Instagram y todo lo que veis lloros, lamentos, quejas ¿qué hacéis? decir la verdad ¿qué hacéis? no entráis en Instagram es que sería para cortarnos las venas todos al contrario yo creo que es momento de compartir alegría es momento de retroalimentarnos es momento de luchar por ser mejores y por aportar un poquito más a este mundo ¿qué estamos haciendo entonces? o ¿cuál es el reto al que yo os invito que hagamos? el que hemos comentado antes de vivir corriendo ¿qué es lo que hice yo? esto es una imagen real mi padre levantándome y desde luego que yo quizá no era consciente pero mi padre desde niña me decía Polilla vuela vuela cada vez soy más consciente de ello y asumí el reto y de verdad os doy mi palabra que hago lo imposible por cumplir esa promesa de que a reír no me gane nadie y que es verdad es que siempre hay un motivo para sonreír pero es que si no lo tengo lo busco que la gente que suerte tienes de que estás siempre contenta no te confundas que también tengo días muy tristes pero hago lo imposible por ver el lado bueno de las cosas ese es mi reto esa es mi opción y esa es la que también me gustaría a vosotros invitaros a a que hicierais ya tenéis los retos de la digitalización tenéis otros tantos retos que habéis estado comentando pero yo quiero que sumáis este el el que tampoco os gane nadie a reíros que salgáis de la zona de confort a la que todos estamos acostumbrados cómodos y que allí nos movíamos bien que dejemos de de jugar con las cartas marcadas que aunque yo sea chica estoy fuerte y hago deporte y mucho mejor que muchos hombres no pasa nada es que claro que sí es que yo creo que además estamos en un momento dulce de igualdad estamos en un momento dulce de diversidad estamos en un momento dulce de responsabilidad social ha dejado de ser marketing cosmético es que está siendo estratégico está siendo sostenible está siendo vital para los negocios y para las personas asumámoslo pero vivámoslo en primera persona así que dejemos de jugar con las cartas marcadas que ha cambiado o nos adaptamos o nos quedamos totalmente fuera de mercado también os invito a que no dejéis un te quiero por decir nos cambia la vida es lo que os decía al principio del sexy es hacer sentir a alguien bien decir un te quiero porque vamos a estar encorsetados y con cierta pose de qué igual lo de la sonrisa que os decía recuerdo una jefa en un despacho de abogados me crucé por el pasillo y es cierto iba sonriendo y me dijo ¿qué haces sonriendo? ¿no tienes trabajo? me quedé y le digo perdón y dice hombre no, no disculpa es que tengo tanto trabajo que o me río y me lo tomo de esta manera y suelto un poquito de tensión o cómo enfoco yo la vida bueno pues por favor os invito a que este reto que yo he asumido que esta promesa que le hice yo a mi padre la hagáis vuestra porque en esto consiste la vida hemos hablado de vivir y riendo os he hablado de la V del valor de los valores de la vida de la victoria de la voluntad porque hay que tener fuerza de voluntad pero ¿no creéis que nos olvidamos de algo? ¿a alguien se le ocurre que nos estamos dejando en este juego de palabras? el cor no está por casualidad está claro que casualmente es de correr pero no es de correr el cor es de corazón porque hay que vivir y hay que reír pero mi reto y mi consejo y lo que os pido que hagáis es siempre 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 vivir de corazón y ahora ya sí para ajustarnos como todo movimiento se demuestra andando todo yo os quiero pedir tres el primero es que os levantéis conmigo por favor que os soltéis que ya estamos terminando que ya estamos de cierre que hemos tenido un evento que yo creo de los que teníamos ganas ¿no? de estar aquí en persona y vamos a comer además el segundo además lo estáis haciendo os estáis llorando estáis sonriendo es lo que os quería pedir porque ya estáis empezando a empaparos de esta actitud que no es otra que la de vivir corriendo y el tercero que os quiero pedir bien merecido es que os deis recibáis un fuerte aplauso por este nuevo reto que es vivir corriendo y en el que seguro que nos encontraremos gracias 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 Gracias, Paula, por insuflar optimismo en esta recta final del cuarto BTM aquí en Lloret de Mar. Arribem, por tanto, al final de esta quarta edición. Abans os voldría decir tres cosas, porque después potser no tendremos tiempo. La próxima actividad de la Fundación será el desayuno profesional de turismo que va a protagonizar el próximo día 27 de este mes, Narcís Farré, que es el nuevo director desde hace pocas semanas de la Agencia Catalana de Turismo. En segundo lugar, que el 25 y el 26 de noviembre del mes que viene tendrá lugar en Lloret de Mar el Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2021, una celebración importante, muy importante a nivel global, y en la cual Lloret de Mar ha sido la ciudad elegida para celebrar este Congreso. Y, finalmente, recordarles también la catorceava edición, si no lo he anotado mal, del sopar de Donas Solidarias, de la Cena de Mujeres Solidarias, que va a ser el 2 de diciembre, va a beneficio de la ACC, Associación Española de Cataluña contra el Cáncer de Girona. Dit això, arribem, per tant, al final d'aquesta quarta edició del Business Tourism Market a Lloret de Mar. La claurà ara mateix l'honorable senyor Jaume Giró, conseller d'Economia i Hisenda del Govern de Catalunya. Conseller, quan vulgui. Bona tarda, buenas tardes a tots. Bona tarda, presidenta de la Fundació Climent Guitart, estimada Cristina, ben molt bona alcalde, estimada Jaume. Sé que esta mañana han participado la presidenta de la Agencia EFE, que es una bona amiga, la señora Cáñez, el secretario de Estado de Turismo, el señor Valdés. Creo que en mi intervención, algunas de las inquietudes que ellos han expresado, voy también a compartirlas en esta breve intervención que voy a intentar ofrecerles para hacer la clausura de esta jornada, que me han informado que ha sido muy interesante en aportaciones de presente y de futuro para el sector. Miren, ya dos clichés que aparecen de una manera o de una otra cada vegada, que surta el tema del turisme a qualsevol conversa. Si en una conversa ens posem a parlar del model turístic del nostre país, podem apostar el que tinguem a la butxaca, sense por a perdre-ho, que més aviat que tard, algú dirà que hem de reorientar la indústria des d'un turisme de masses cap a un turisme de qualitat. I si volem fer una segona aposta, també sobresegur, podem esperar, tot seguit, que algú digui que l'indústria del turisme és molt fràgil perquè es basa en despeses superflues. I que, com tothom sap, diuen aquests crítics, és una activitat al turisme del tot prescindible en èpoques d'escassetat. Aquestes dues idees es repeteixen com un mantra pràcticament des dels inicis de l'activitat turística a Catalunya. Els qui les defensen creuen que el que ha passat en el sector durant aquesta pandèmia els ha donat la raó. En els propers vuit o nou minuts, miraré de rebatre els arguments dels que critiquen el nostre model turístic, el qual, contràriament al que alguns diuen, és un model sòlid, sostenible i resilient. Què ha passat durant la pandèmia? A ningú no se li escapa que el sector turístic català ha viscut un any i mig catastròfic. No cal anar i parlar amb matisos. Ha estat un any i mig molt dolent. Sembla com si algú s'hagués conjurat per trobar la fórmula maquiavèlica de fer el major marc possible en aquest sector. Efectivament, la velocitat i l'amplitud amb què s'escapa una pandèmia depenen de la mobilitat i dels contactes socials. Justament, els fonaments de la indústria turística, mobilitat i contactes socials. Mentre no hem tingut vacunes, l'única forma d'aturar el virus ha estat el confinament i la restricció de les interaccions entre persones. Una fórmula que ha estat letal pel turisme. Les dades són demolidores. A Catalunya, la despesa total del turisme estranger va caure un 92% respecte al 2019 i el nombre de visitants estrangers va passar de prop de 28 milions el 19 a 8 milions l'any passat. Cosa que representa una caiguda del 71%. Les pernoctacions d'estrangers van disminuir més d'un 85%, que es diu ràpid. Les de viatgers procedents del conjunt de l'Estat van caure a prop d'un 68% i les de viatgers catalans van caure a un 43%. D'un any per l'altre, una indústria, la turística, que en condicions normals representa vora el 10% del nostre PIB, s'havien congit fins poc més del 2%. Sé molt bé que les situacions particulars, els drames personals, els patiments familiars i els tràngols empresarials mai queden capturats en l'afredor de les estadístiques. Lleu Tolstoi va començar Anna Karenina dient allò de que totes les famílies, quan són felices, s'assemblen, però cada família infeliç ho és a la seva manera. Potser també podríem dir que en aquesta crisi cada empresa, cada professional, cada emprenedor ho ha passat malament a la seva manera. L'any 2020 ha estat un any negre en la història del sector, però no tinc cap dubte que aquesta indústria té fonaments i té recursos per aixecar-se i tornar a ser un dels pilars econòmics del país. I això per una raó, per una poderosa raó, perquè ni el turisme és una activitat humana prescindible, ni el model de turisme que tenim ens ha d'avergonir de res. Fa un moment que m'he referit a un monument de la literatura europea, Anna Karenina. Doncs ara els mencionaré una catedral, l'Odissea d'Homer. Crec que no m'equivocaré si dic que aquesta epopeia, l'Odissea, és en bona part una aventura pel Mediterrani, un dels llibres més importants del cànon literari occidental, que és, en definitiva, un llibre de viatges. I si aquest llibre provoca avui la mateixa fascinació que provocava fa 28 segles, és precisament per això. Perquè cada pàgina del llibre ens recorda com ens emociona allò diferent de la rutina, allò que ens treu de les nostres preocupacions diàries, allò que ens fa somiar en ingrets i en mons diferents. L'emoció que fa que ens despresem d'un lloc a un altre i que hi destinem el nostre temps de lliure i els nostres diners, és justament aquesta, la de trencar per uns dies amb la nostra vida ordinària i poder viure experiències diferents. No crec que aquesta emoció, l'emoció de viatjar, estigui precisament a la cua de les necessitats i anells dels éssers humans. No crec, per tant, que el turisme sigui la primera activitat prescindible de les famílies quan les coses van maldades. Els estudis demostren que en moments de dificultats el que fem no és viatjar menys, sinó és viatjar més a prop. I el que fem no és deixar de gastar en descans i en lleure, sinó gastar-hi una mica menys. El que vull dir-me això en definitiva és que aquesta dimensió de la vida humana que alguns crítics de la indústria turística qualifiquen de superflua, jo la veig tan consubstancial i tan necessària com altres consums que sovint qualifiquem de molt més bàsics. En aquest sentit, el fet que una part tan important de la nostra economia depengui del turisme, a mi no em preocupa. Més aviat al contrari, em tranquil·litza, perquè l'afany de les persones, l'afany de totes les persones per visitar nous països, altres ciutats i compartir vivències amb gent fins llavors desconeguda, forma part de l'ésser humà i com han escrit els clàssics, conèixer gent nova i parlar amb gent nova és la base de la saviesa. El segon cliché que vull desmuntar és el del turisme de masses. No puc evitar arrofar el nas cada vegada que sento aquest argument. El turisme sempre ha estat en una bona part un turisme de masses des del començament. El van inventar els anglesos al segle XIX i va consistir en una cosa ben senzilla, oferir a les classes treballadores de l'interior la possibilitat d'anar a prendre els banys a la costa. Quan Thomas Cook va posar en marxa la primera empresa turística del món, no es va adreçar precisament a l'aristocràcia britànica, sinó al proletariat de Liverpool, de Manchester i de Lister. L'any 1851 va ser capaç de dur a Londres, ni més ni menys, l'any 1851, va dur a Londres 151.000 britànics que volien veure les meravelles de l'exposició universal que s'estava celebrant. Si va poder moure tanta gent va ser perquè va fixar una tarifa popular. El preu del tíquet del tren era, en preus d'avui en dia, 4 euros. Així és com va fer accessible a tothom el viatge de lleure, el viatge turístic. El turisme, per tant, i en primer lloc, sempre ha tingut un caràcter eminentment democràtic i ha consistit a fer possible per la majoria d'homes i dones el que durant molts segles havia estat un privilegi només a l'abast d'una elit de privilegiats. A més, en segon lloc, un turisme mal anomenat de masses no implica un turisme de baixa qualitat com sovint s'intenta associar. Els empresaris catalans heu demostrat que és possible una oferta assequible que sigui al mateix temps equilibrada i excel·lent pel que fa als serveis oferts. I en tercer lloc, ja acabo. Vull defensar que diversos models de turisme són perfectament compatibles els uns amb els altres. I de fet, no ens cal sortir de Catalunya per comprovar-ho. Tenim una oferta de molta qualitat per cada nivell de despesa. I la prova està en que els visitants, fora del fet extraordinari de la pandèmia, els visitants no deixen de venir any rere any. Està clar que tenim al davant reptes importants. Està clar que el sector ha de treballar intensament per fer la indústria turística encara més sostenible i s'ha de preparar pels desafiaments que ens esperen pel futur. Està clar que hi ha coses que hem de corregir, com tots els sectors, però vostès saben perfectament què han de fer i com ho han de fer. Ho han demostrat al llarg dels anys i també en aquesta severa i llarga crisi. Per la meva part, només es pot dir que el govern de la Generalitat estarà al seu costat en tot allò que els puguem ajudar per reflotar el turisme a Catalunya, per ajudar-los a crear riquesa, a generar ocupació i a que els nostres visitants puguin complir el desig de conèixer el nostre petit gran país, moltes gràcies a tots. Molt bé, doncs, amb les paraules del conseller d'Economia i Zenda, Jaume Giró, s'acaba aquesta quarta edició del BTM. És el momento d'agradar-los a tots la seva presència, també el seu interès, la seva participació, les persones que ens han acompanyat presencialment en aquest Hotel Climent Guitar Central Park Aquarrior de Lloret de Mar i a les persones i a les persones des de molts de Catalunya, de Catalunya, de l'España i del món que ens han seguido per streaming a través de la plataforma de la agència EFE i de Fitel TV. Des de hoy empieza ya a gestarse la quinta edición del BTM del año que viene. Muchas gracias, bona tarda, buenas tardes, hasta el próximo año. Posteriormente salimos de esta increíble charla esperando que los estudiantes hayan obtenido más conocimiento sobre el sector turístico. Después de unas horas nos dirigiremos a deleitar nuestros paladares en el restaurante public. El menú de hoy nos serviremos de una crema de calabacín con dedos de queso y pan frito. El segundo es una tilapia a la plancha con verduras y como nunca debe faltar en la mesa un postre que se compone de una torta de calabaza y merengue con cacao. Tenemos bebidas a la elección como puede ser vino, refresco o agua. Al terminar nuestro almuerzo nos vamos a dirigir a la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Esta comenzó a gestarse el 22 de diciembre de 1868 cuando la congregación de esclavos de la Virgen de la Almudena solicitó al arzobispo de Toledo un permiso para construir otra iglesia dedicada a la Virgen de la Almudena ya que la primera había sido derribada en la revolución del año 1868. Después de conocer esta interesante catedral llena de historia vamos a continuar con el siguiente destino que es la Plaza de Sibeles. Este lugar está rodeado de extravagantes edificios antiguos y es famosa por su fuente emblemática en el área central. Esta es una de las plazas más importantes de Madrid. Una vez culminada la visita a esta Plaza de Sibeles regresamos al Hotel Yahoo Suites Madrid donde nos serviremos una deliciosa cena a base de rollitos primavera con salsa agridulce escalope de pollo a las finas hierbas y por último el postre que es un flan. Esperando que esta cena les haya vuelto a llenar de energía ya que podrán disfrutar de recorridos por su cuenta donde podrán ir de shopping al corte inglés y finalmente regresar al hotel para descansar y prepararse para otro día lleno de aventuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!